The Wild Project Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo The Wild Project Hoy, temática de las que nos encantan a todos Sois muy fans del salseo La mafia, de los narcos, de lo que pasa detrás de esas operaciones A veces policiales, a veces militares Contra personajes muy pintorescos El mundo de los narcos, sobre todo en México La frontera entre México y Estados Unidos Es un mundo muy complejo No tan solo hay cuatro grandes nombres Sino que hay todo o toda una cultura La narco-cultura con cultos propios Con personajes muy extravagantes Y hoy tengo el gran honor de tener a una persona Que además me hace especial ilusión No tan solo por quien es él Porque es el primero, creo, que ha estado en Joe Rogan Y va a estar conmigo, ya sabéis que yo a Joe Rogan le tengo mucha admiración Pues es la primera vez que creo que tengo una persona que va a estar en los dos sitios Ed Calderón, especializado en seguridad En el mundo narco, como luchar contra ellos También en seguridad pública Tiene una trayectoria espectacular Que ahora nos va a contar Ed, es un auténtico placer Tenerte aquí en The Wild Project Hermano, muchas gracias por la invitación Algo que ya tenía ganas de estar aquí con ustedes Y hablar, pues Muchas gracias por la invitación, en verdad Bueno, lo que te comentaba A nosotros nos encantan estos temas Somos gente curiosa Y más aquí en España Tenemos mucha curiosidad por este mundillo Aunque eso es curiosidad desde lejos Porque una cosa es verlo Desde el otro lado del Atlántico Y vivirlo Pero antes de empezar con el tema narcos Y muchas cosas que nos puedes contar Me gustaría un poco que Que también explicaras tu historia ¿Cómo te viene De acabar haciendo lo que has hecho Durante muchos años? Nací, crecí en Tijuana, Baja California Este, una de las fronteras Más complicadas del mundo Y más transitadas Una cultura americanizada En la frontera Este, crecí patinando Y tocando en grupos de punk rock Y eso, cuando estaba morro Desmadroso Este, pelos parados Todo, todo Este, me tocó ver Tijuana De caer o empezar a A sufrir los síntomas De lo que es la delincuencia organizada Este, ya de joven Tratando de Tratando de Solventar una carrera En medicina Ahí por Por el Por el 2000 Este Empezamos a ver La violencia Pues a plena luz del día Este Carros Este A plena luz del día Con AK-47 Tietas por la ventana Este Gente desaparecida Amigos que no tenían dinero Y resulta que llegan con un carro del año Y ofreciéndote trabajo fácil Y dinero fácil De ser un morro desmadroso Este A ver una oportunidad De una policía experimental Que Que empezaron a anunciar en ese tiempo Cuando yo tenía como unos 20 años Por ahí este Fracasé en la carrera de medicina Y mi familia no me tenía mucha fe Y cuando vieron que iba a hacer este Brinco a trabajar en seguridad pública Especialmente en esta policía que era Ahora sí que paramilitar en su naturaleza Dijeron No, tú no ¿Tú quién eres para entrar a eso? Este Pues en una brilla de saber de ojos Me aventé Me aventé mis seis meses ahí Este Capacitado Capacitándome Y me tocó salir a Uno de los conflictos más complicados Que hemos visto En este En este En este milenio Al principio de este milenio Ahora sí que me tocó salir a una guerra Frontal del gobierno federal Contra el narcotráfico Antes de seguir con el tema De lo que ya era guerra en sí No contra el narcotráfico Que tú has estado ahí ¿Cómo fueron las pruebas para entrar En este En este cuerpo? ¿Eran muy duras? ¿Tú sabías ya dónde te metías exactamente? ¿No del todo? Claro Este Eran Como era una policía experimental y nueva No había definición No sabíamos ni qué íbamos a hacer La verdad Pruebas de Pruebas psicométricas Clásicos de Este Antidoping A ver si no tenemos ninguna sustancia Dentro de nosotros Este Interesante Teniendo en cuenta Contra que lucharíais Claro Claro Era bueno Este Completamente desnudos En un cuarto Para ver si tenemos tatuajes Que tenían algún tipo De significado O nexo Contra la delincuencia Este FBI Nos checó Nuestros antecedentes penales Y si teníamos algún tipo de deuda O si habíamos traficado drogas A través de la frontera Ahora sí que fue un trabajo Bastante exhaustivo En cada uno de nosotros Para ver si estábamos Éramos confiables O si teníamos la capacidad Para estar en ese grupo Pero este cuerpo ¿Era de México o de Estados Unidos? Era mexicano Pero era americanizado En el formato Que querían hacer con él Y el FBI estaba ahí también puesto Estaba colaborando La FBI estaba colaborando A través del Departamento del Estado Checando Cada uno de los antecedentes penales De todos los que estaban tratando De llegar a ese puesto Este A través de Exámenes de confianza Este Certificaciones americanas Como Una certificación americana Que se llama CALEA Que es de policía Este Quisieron americanizarnos Quisieron tomar ese Ese papel de policía americanizada Para tratar de combatir así Y agarrar una policía confiable ¿Cuánto tiempo? La capacitación era de seis Seis meses Seis meses Aparte Aparte de todas las revisiones Y todos los exámenes Que tenía que hacer físicos Psicométricos Y de conocimientos Eran Un total de ocho meses Por todo Y Literalmente Son Es una cárcel Literalmente es una cárcel Que Que no era No era apta Para hacer cárcel Porque había mucha neblina Y la convirtieron En una academia Paramilitar A la cabeza De esta academia Y de mucho De lo que se hizo Era Estuvo Estuvo un señor Un caballero Un mentor Para mí De nombre Del nombre De teniente Coronel Isaola Pérez Un hombre Legendario Este Tiene documentales A su nombre Un militar De carrera Y una persona Que realmente Trajo lo que se llama Telea Hacia Hacia Los carteles Y Una persona Que hizo una diferencia En lugares como Tijuana Y Juárez Realmente bajo el índice Delictivo Él es el arquitecto Original del grupo En el que yo estuve Más que No solo De informarlo Sino la capacitación Y hasta después Como líder Afuera Y en la calle De nosotros ¿Qué tipo de De entreno Físico Hacíais ahí dentro? ¿Era Extremadamente duro Como algunos otros cuerpos Enfocados a este tema? ¿Era un poco Más laxo? ¿Un poco más Más sencillo? Este Yo no tenía concepto De lo que era Una capacitación policial No Yo nomás llegué Y Este Me acuerdo que Muchas de las personas Que estaban encargadas De nuestra capacitación Eran personas Que habían salido Del ejército Este Entre ellos Muchos Este Del grupo Aeromóvil De fuerzas especiales De los GAFES Como el invitado Que Que ha tenido Entonces eran personas Con otro Otra mentalidad ¿No? Yo era un Niño de ciudad Que no tenía idea De lo que me venía A topar Y Escuchamos ahí En una oscuridad Que nos gritaron Es En esta academia Solamente hay pan y verga Y el pan se quedó Hace dos meses Entonces Entonces Les voy a estar Pura Y desde ese momento Empezó la El esfuerzo De hacer que nos Rindieran Tenían una Tenían una póliza De puerta abierta La puerta estaba abierta Y cuando quieras Te puedes ir ¿No? Pero conforme más tiempo Estabas en la capacitación Pues más costosa Iba a ser Entonces Hicieron lo que pudieron Para filtrar a la gente Que estaba ahí Por compromiso Y la gente Que estaba ahí Por oficio ¿No? ¿Qué cosas más duras Recuerdas de ahí? ¿Cuáles son las pruebas Que aún a día de hoy Las tienes aquí metidas? Y se hicieron muchas cosas En esa academia Y se hicieron muchas cosas En esa capacitación Que realmente Ya viéndolas ahorita Estaban totalmente Carentes de supervisión Y de Y de Y de Y de ser seguras ¿No? Recuerdo que me dispararon Un rifle alrededor Para tratar de simular Lo que era un combate real ¿No? Este Típicos entrenamientos Que ves en el tercer mundo Para un rifle real Sí, un rifle real Que nos disparaban Rifle real alrededor Para sentir Lo que era Que te dispararan Lo cual No Es algo Óptimo Porque lo único Que me produjo Fue Sordera parcial En un oído Hostia Pero era Realmente No Ellos mismos No tenían un formato De cómo nos querían capacitar Solamente Les decían Que tenían que Ponerse duros Con nosotros Y tratar de hacerlo Lo más realista En nuestra capacitación Muchas cosas Bien inseguras Ahorita que ya soy Un instructor Yo ya tengo años Trabajando Capacitando a otras personas No solamente En México Sino en Estados Unidos Y veo que muchas De las cosas que hicieron Estaban completamente Horrendas Y inseguras La comida Este Era Era El juego Del hambre Esa academia Porque la comida Estaba muy complicada Había un basurero En un lado Que estaba Constantemente Incendiándose Y pues Respirábamos eso Y corríamos Todas las mañanas A las 4 de la mañana Era Era Realmente Una carrilla Una ladilla Este Casi Para militar De un lado Y del otro lado Académico Porque nos querían También profesionalizar Complicado Este Durante la capacitación Muchos de los análisis Y de las pruebas Que nos hicieron Empezaron a llegar Los resultados Meses después De que los hiciéramos Entonces Estábamos en formación En la capacitación Y Y veías que llegaban Por uno Que porque Tenía una orden De aprehensión Quien sabe donde O que había participado En tráfico De personas A Estados Unidos Entonces Ahí mismo Empezabas a ver La gente infiltrada Que empezaba a salir Aún con todas las pruebas Que habían hecho Había gente Que se había colado Dentro Y que luego Iba saliendo Con los meses Claro Y algunas que pasaron De todos modos Allá afuera Llegaba la tentación Y llegaba el acceso De otras personas Y también Nos tronaban Eso te preguntaré también Por el tema de la corrupción Que se ha hablado tanto En México De la corrupción De como los policías Militares Políticos Etcétera Están muchas veces Totalmente untados Y por eso no hacen Quizás lo que tendrían que hacer Pero para continuar Con tu historia Tú al final Te licencias de ahí Sales ya Oficialmente En seguridad pública Y una vez ya sales Entiendo que ya Sabéis lo que tenéis que hacer ¿A qué os dedicáis Exactamente al principio? Lo que Había una generación previa Fuera ya Literalmente Las personas Que nos iban a decir Qué hacer Y liderearnos Eran personas Que iban a tener Por lo menos Un año de servicio En la calle En un trabajo Que nadie nos había definido Exactamente Qué íbamos a hacer Este Yo A nosotros nos capacitaron Con una pistola 92 Una Beretta Una pistola italiana Beretta 92FS Para que vean Lo complicado Que estaba Nos capacitaron Con una pistola Y disparamos 20 tiros De esa pistola Y después Nos dieron una Glock Que es una pistola Completamente diferente Nos dan la pistola Nos dan el radio Nos dan nuestros papeles Y dicen Pues este Con las bendiciones Vámonos Este Al salir a la calle Nos encontramos Con una policía nueva En una de las ciudades Más complicadas Del planeta En seguridad El tema de seguridad Estaba Poco a poco Escalando Tijuana En ese tiempo Como las ciudades Más violentas Del mundo Este Estábamos Entrando A una A un Un ambiente laboral Donde La gente nueva Realmente no sabía Qué estaba haciendo Ya había actos De corrupción Dentro de la corporación Que era recién Nueva Y había personas Que ya estaban Infiltradas Y los únicos Que teníamos Como guías Eran las personas Que ya eran mayores Y cuando digo mayores O sea que tienen Un año afuera Entonces Salimos Y literalmente Como cuando vas A un baile En el colegio Que estás esperando Quien te escoja Para bailar Nos forman Y ahí están Los líderes Y dicen No pues él Él y él Y nos empiezan A reclutar Y nos empiezan A dividir En grupos operativos Que les decían En ese tiempo Esos grupos operativos Se agregaban A trabajos Conjuntos Con el ejército Con la policía federal En ese tiempo Lo que era la policía federal Que eran realmente Soldados vestidos de gris Nada más Era la única diferencia Y nos suman Había unos grupos Que se llamaban Grupos BUM Base de operaciones Mixtas Eso es lo que me tocó Hacer al principio Literalmente salir Con un grupo De personas De todas las corporaciones Conjuntas A trabajar Este Y Todo Literalmente Lo que fuera ¿No? Hay un grupo De gente armada Acá Pues vámonos Ahí va toda la marabunta Ahí va toda la bola De gente Hay un grupo Ahí nos descubrieron Cuerpos acá Vamos Eh Mi primer Mi primer día Este Como Un equipo de fútbol No me escogieron Para salir Estoy emocionado Ahí voy corriendo Este Me dicen A ver Morro Agarra 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 Las cizallas Agarra las cizallas Y yo me Caray Vamos a ir a cortar cadenas Para romper Para meternos una casa ¿No? Este Me subo el carro Y veo que nos vamos deprisa Y me Ah caray ¿Dónde vamos? En muchas preguntas Morro Me dice Era antiguo Este Me llevó un puente Peatonal Eh Donde estaban ya Otros compañeros ahí Esperando Y el servicio Forense Había una persona Colgada Del puente Eh Pues Mi primer día Eh Me dan las cizallas Y me dicen Pues Vamos a poner un troca Abajo Y Corta Tú Tú Sube Y corta Este ¿Habías visto Personalmente Algún muerto Hasta ese momento? Sí Pero No así No así Esto era Esto era más Que un muerto Esto era Esto era algo Inecesario Inhumano No sé Eh Recuerdo Pues como pude Lo Estaba Era un Joven de unos Dieciocho Diecinueve años Eh Todavía Todavía Olía Su Este Su Desorante Es algo Que me Que me acuerdo Mucho De Lo bajamos Eh Me cayó La onda Me cayó La onda Como decimos En Tijuana De lo En lo que estaba Metido Eh Me Me dice Me dice El 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 antiguo Me dice Ah Que Que suerte Tuvo este Y yo me quedo viendo Como Que suerte Tuvo este Velo Y dice No Es 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 Esto lo que le pasó Y como lo encontramos Es un regalo Para su familia Tan siquiera van a tener Alguien aquí Enterrar Entonces Esto es un acto De caridad De ellos Ahí Agarré la onda Me di cuenta De que Estaba en un mundo Donde dejar colgado Alguien No puede tener Un acto de caridad Que piensas En ese momento Se te pasa por la cabeza Abandonar Decir Oye Me voy a intentar Estudiar medicina Otra vez Deme por favor El bisturí O Esto te reafirma En tus ganas De vivir de esto Esto me quita el aire Me quita el aire Este Cada día que va pasando Voy viendo Que todo lo que nos habían dicho Que iba a ser O como iba a ser Era completamente falso Eh ¿En qué sentido? Eh La gente que está afuera Sabe que está haciendo No El Lo que Lo que todos pasamos ¿No? Cuando dicen Los adultos Saben lo que están haciendo Y ya cuando crees Si eres un adulto Tú te das cuenta De que Es una mentira Completa Total Eh Pues El hecho de que Los que estaban encargados No sabían Qué estábamos haciendo Literalmente Había como una Carencia de dirección Eh Gente dentro de nosotros Pues se veía que estaban Pero Puestísimos Con el Con alguno de los dos bandos Que estaban peleando Tijuana Y Y tú veías A las personas Que trabajaban bien Y veías Que El El círculo De esas personas Eran cada vez Más pequeños Los que nos dedicábamos A trabajar Sin Hacer nada Sin agarrar Sin buscarle Ni nada Éramos menos Y los que No Andaban en ese plan Eran más Y estaban agarrando Más poder Poco a poco La verdad Se me estaba yendo El idealismo Y la fuerza Para continuar En eso Este Era Era un ambiente Donde Realmente Mucha gente No sabía lo que hacía Cuando estaba Empezando No era algo que Hey Trabajo de esto No Y hablarle así A mucha gente De eso Era Era tema complicado Era algo como Que escondíamos Por ahí Hubo un Este Hubo varios Atentados Y Compañeros de nosotros Que en sus horas De descanso Los levantaban Había precio Por las placas Que traían Estaban 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 como Dinero Por cada Por cada Muerto Había Había literalmente Dinero En nuestras cabezas De todos Y Y Era Nos estaban Casando Había Hubo un Hay un Semanario muy famoso En este En Tijuana En Baja California Que se llama El Z Y En el semanario Pues era como Era nuestro Nuestro Bulletin board Ahí veíamos Lo que estaba pasando Con los narcos Y los chismes Y los diretes Y todo Y un fin de semana Salió Policías casados Cacería Cacería de policía Y Cuando me asomé Así Ver bien De qué trataba En la nota Era sobre nosotros Nos estaban Literalmente Casando Nosotros ¿Por qué no Abandonas en ese momento? ¿Por qué no dices Yo desaparezco de aquí Me voy a trabajar De otra cosa Y vivo? Para este tiempo Yo tenía un año Y medio Buscando empleo Ah O sea Tú ya estabas Buscando salir de ahí ¿No? Yo estaba buscando Salir de ahí Y antes de entrar Y la verdad Estaba buscando Otras opciones Pero No había nada Estábamos hablando Del principio del 2000 Este Había La economía Estaba para Para llorar Y para Gente joven Como yo Que andaba En esos En esos En esos En esos rodados Era trabajar De Trabajar para el gobierno O trabajar para Para la maña Como decíamos En ese tiempo Y Pues A lo mejor Mi mamá Y la programación Católica Que me dio Fue muy fuerte Y la verdad Yo no No quería No quería irme Para ese bando Y pues Me quedé Literalmente Me quedé Mucha gente Me pregunta Si me quedé Por Convicción Pero Al principio La verdad Me quedé Porque no había opción Estaba Literalmente Atrapado En ese trabajo Y Una vez ya Llevas un tiempo ¿Qué cosas Hacíais Redadas Atrapabais a gente Por la calle Hacíais Trabajo forense También Todo Éramos Yo estaba En un grupo Operativo Inmediatamente Me agarraron Como Me agarraron Como guardaespaldas O como seguridad De algunos De los mandos Lo cual Básicamente Era Los que éramos Guardaespaldas O los que éramos Seguridad O que andábamos De protección cercana Con los mandos Básicamente Éramos los que íbamos A todo Lo que íbamos A lo pesado Era lo que Me tocó El primer día Que llegó Ya el teniente Coronel Isaola A trabajar Como nosotros Como nuestro Nuevo director Para ese tiempo Yo Pues yo andaba En todo Y Ya estaba agarrándole Un sabor Y un aviado Al trabajo Entendí Que la capacitación La capacitación No nos la iban a dar Entonces yo tenía Que educarme Y empecé A hacer eso Me empecé A profesionalizar De manera Pequeño Pero poco a poco Me empecé A profesionalizar Cuando llega El teniente Coronel Me dicen Llega a Tijuana Es la primera vez A patrullar Y cuando digo Patrullar Básicamente Ir a ver En qué problema Nos metemos En el pasillo Me mando a llamar Y salgo Y a lo topo Al señor Fumándose un cigarro Y me dice ¿Sabes manejar? Y le digo Pues Sí señor Súbete el carro Vamos a patrullar Tijuana Como mando Como líder Como directivo Yo siempre había visto Las personas Que estaban antes que él Que estaban en su oficina Y no salían O que no participaban Y ahora De repente Nos cae un individuo Que está al frente Literalmente De nosotros Como una Como una Al punta de lanza Llega Y con preguntas Certeras Empieza a ver Quién está Y quién no está Del lado de nosotros Empieza a ver Una depuración Nos empieza a armar De una manera adecuada A veces salíamos A patrullar Con un rifle Con dos cargadores De 60 tiros Contra personas Que traían 100 tiros En un cargador De disco Y una que 47 Y eran como 80 Pero hacíamos Lo que podíamos Con milagros Con lo que traían Llega un individuo Como este Como teniente Con él Y no solamente Nos arma De valor Y de Literalmente Armas Exactamente Literalmente Realmente nos arma Sino también nos arma De valor Y de confianza Y nos da el apoyo Para poder Traer la pelea Hacia los delincuentes A voltear las cosas ¿Cómo se enfrentabais A ellos? Es decir Estamos hablando Ya de tiroteos Aquí nos queda Muy lejos Todo esto Pero ahí en México Era habitual Ver tiroteos Por la calle Redadas en casas A disparos ¿Cómo se prepara Por ejemplo Una redada A una casa Donde creéis Que hay narcos? ¿Cómo era el operativo? En estos tiempos Ellos usaban El camuflaje urbán Pero de una manera Muy Y luego usan Si es igual Hoy Pero estamos hablando De principios De los mediados Del 2000 Principios De todo este Conflicto Especialmente En Tijuana Ellos Estaban infiltrados En la policía En nuestro grupo En la policía Municipal En las policías Ministeriales Que se encargaban De la investigación Ellos tenían gente En todos lados No solo gente Sino uniformes Identificaciones Oficiales Armas oficiales Este Se escoltaban Por vehículos Oficiales Entonces Realmente No sabes Quien era el mal Tú puedes llegar A un lugar A donde la policía Municipal Estaba del lado De un cartel La policía Municipal Estaba de otro Y tú llegabas Y pues No sabes A donde irte Tú Era complicado No había confianza Con muchas Las corporaciones Había Un sentimiento De Todos contra Todos Era como Sentimiento En ese tiempo Estaba disputando Y se sigue Disputando En Tijuana Entre dos grupos Uno de ellos Un grupo Proxy Del cartel De Sinaloa En ese tiempo Que estaba Que se había Salido Del clásico Cartel De Tijuana Que estaba Este Manejado Por los Arellano Félix Y lo que quedaba De ellos Y básicamente Tijuana Se dividió En dos Un lado De la vieja Guardia De Tijuana Y de los Arellano Félix Y lo que quedaba De ellos Y del otro lado Un grupo De Gente Mandada De Sinaloa Con órdenes De Dominar Y se Desató Una guerra Que dejaba Diez Doce muertos Por noche ¿No? Este Lo que Era el trabajo En ese tiempo Era Literalmente De todo No tenemos Descripción No tenemos Como Parámetros Exactamente Vamos a dedicarnos Nada más a esto Era Patrullaje Preventivo En los grupos Uniformados Iban a hacer Patrullaje preventivo En grupos Operativos Literalmente Como si estuvieran Patrullando En Afganistán En varios vehículos En convoy En números Y armados Había Labor de inteligencia Donde íbamos En ropa Civil Para tratar De averiguar Quién Cómo Y dónde Esto En un mundo Y en un tiempo En donde México No tenía el concepto Legal Ni descrito De que es una policía Encubierta No existía Nada de eso No había Definición No había Nadie Se había puesto A escribir No más Era Literalmente Va a haber Un grupo De inteligencia Y va a haber Un grupo De operaciones Y qué Es decir ¿Cuál es la definición? Pues ustedes Están uniformes Y ustedes no Suerte Gracias Gracias Con Dios Con Dios Con Dios Este Y Y este Básicamente Lo que Era En ese tiempo Y Ha cambiado Ya es otra Policía Ya Lo que te menciono Hay cosas Esas que ya Han quedado En el baúl De los recuerdos Está mucho más Profesionalizado Entiendo ahora Este En ese tiempo Era Teníamos la reputación De ser los que llegábamos Era Si íbamos Ellos Iban Es lo que decían De nosotros Cualquier reporte Aunque estuvieras 80 carros O esto O lo otro Ahí vamos Los otros Ibáis ahí Y dabais la cara ¿Cómo te preparabas Cuando sabías Que tenías que ir Por ejemplo A un sitio Donde Ibais a tener Un tiroteo Porque Entiendo que había momentos En los que sabíais Que Acabaría pasando ¿Cómo te preparas Mentalmente Físicamente Para ese Para ese momento Hay uno Hay uno especial Que me acuerdo Porque fue Como El frenzy El frenzy Que llega ¿No? Este Somos Somos morros De 20 años ¿No? Ni Ni O sea Yo me veo Que en ese tiempo En mi apartamento Tenía un colchón En el piso Y un playstation ¿No? Era Era un morro Era un morro Compraba Comics todavía Era un morro Y tenía un rifle Automático Y trabajaba En ese mundo Un día Estábamos ya Por bajar de turno Y estábamos Guardando todo Y ahí vamos A darle Todo Al siguiente turno Y nos Este Y nos reportan Cuatro vehículos Con personas armadas En el centro De Tijuana Este Y ya tiene rato El reporte Y nadie llegaba Que habían Que estaban Este Privando a alguien De su libertad Volteó a ver En el cuarto Y estábamos Ahí unos cuantos Todavía En turno Y realmente Por Uno 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 de nosotros Dijo Vamos Y hay un momento Donde estás En ese aspecto Y como hombres Donde es casi Como un Es un filtro Y si no te subes Al carro Nunca te van a Volver a invitar Al carro Y ahí voy Como una prueba Como una prueba Este Me subí enfrente Pero me quedé pensando No Me voy a subir En la caja del pick up Porque si cualquier cosa pasa Me bajo más rápido Y aparte tengo una mejor Plataforma para disparar Y ahí voy Atrás del pick up Agarrado Con mi manita Aferrada Al troque Y con mi AR-15 Apuntándose arriba Y vamos A toda velocidad De frente Nos topamos Al convoy De vehículos Que va pasando Así Vehículos blindados Que traen ellos Entonces hasta eso Tenía esa ventaja Lo bueno De los vehículos blindados Es que es difícil Que bajen la ventana Pero veíamos Que ellos estaban Armados Adentro del vehículo Llegamos Y literalmente De frente a ellos Y ellos van pasando De lado En ese momento Vimos la suerte Superioridad numérica De parte de ellos Y yo haciendo Mis matemáticas mentales De los ocho personas Que estaban conmigo Estoy viéndolos Sobre el techo Del pick up Con el rifle Apuntándose arriba Al ver esto Pues bajaron Mi rifle Y lo empiezo A apuntar Hacia abajo Y empiezo A hacer el movimiento Para tratar de Pues correr Para un lado Si empieza A más tiro Le digo Al que va manejando No No sigas No muevas el vehículo No le des para adelante En ese momento Veo que levanta El radio Y le digo Baja el radio Baja el radio No lo levantes Los vehículos Se paran Y se abren Las puertas Ligeramente Y nomás se ven Los cañones De los rifles Saliendo Los otros Que iban En la patrulla Enfrente De nosotros Nomás se ve Que le hacen así Y pues Nos Nos perdonamos El momento Entre todos Los que estábamos Ahí Creo Decidimos Desescuchamos En el radio Que no procediéramos Que Que no hicieron Con nada Y Se fueron Con alguien Pateando Y gritando En el carro Se fueron Eran Eran más ellos Que nosotros Estaban mejor armados Traían vehículos Bindados Traían policías Con ellos Uniformados Era Era un suicidio Para vosotros Haber tirado Para adelante Hubieras acabado Muertos todos Era 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 un momento En el que te das cuenta De que No hay Esto de que Vamos a ganar No Ahí no hay victoria En ese momento No te das cuenta Que no hay victoria La única victoria Es poder sobrevivir Claro Claro Llegar vivo En otras ocasiones Donde sí han empezado Los tiros Es Algo Tan Peliculero Como nos imaginamos ¿Os resguardáis Detrás De las puertas Donde podáis O está todo Mucho más estructurado Este Culo 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 a tierra Una vez Escuché Que por ahí Dijeron En este En un grito Frenético Después de que Empezaron los tiros Una vez Estábamos En una En una parte Tijuana Que está llena De cañones Y las casas Están hechas De cartón Y están Los Literalmente Las casas Están en la ladera Del barraco Y Hacíamos lo que Podíamos Para tener Un perfil Bajo Especialmente Cuando estábamos Trabajando Sin Uniforme Andábamos Vestidos De civil Cosas que no Hacía Que tratábamos De no hacer Es como Enseñar el radio Enseñar la lámpara Tratábamos De mantener Un perfil Bajo Por ahí Uno de los Compañeros Levantó El radio Con la pantalla Verde Y empezó A hablar Un radio Muy peculiar Porque es un radio Satellital Y hace ruidos Específicos Muy especial La manera en que Los delincuentes Protegen su territorio Es que tienen Ojos y oídos Por donde quiera La señora De la esquina Las tortillas Bueno Pues el hijo Es el mero mero Entonces No hay confianza Los niños Todos traen celulares Nuevos Con crédito Y aunque Tienen los veces Así de 10 años 11 años Pero ahí traen su celular Entonces Todos saben Si hay alguien Que no debe estar ahí Entre ellos Se habla Los empiezan a tirar Y por ahí grita Alguien Culo a la tierra Culo a tierra Grita uno La reacción Que tiene tu cuerpo Es que eres Hacerte bien chiquito No Literalmente Sientes que tu Que tu estómago Se sume Y Hay Cuatro tipos De personas En un ambiente Así Y rápidamente Te das cuenta Cual tipo De persona eres Por ahí Hay un autor Americano Que se llama El coronel Grossman Que dice que hay dos Pero creo que le falta Ir a México Para que vean Los otros Este Él dice que hay Los que pelean Y los que corren Pero Pero hay Dos más La gente experimentada Que ha estado En cosas De ese tipo Lo sabrá Hay los que pelean Los que corren Los que se congelan Y los que se desmayan Son cuatro Y En esos momentos Te das cuenta Quien eres tu Te tiran Y mucha gente Dice No pues tienes que Mantenerte Frío Y Calculado Y eso Esa gente No se de que Plante vive Yo por lo menos El primer sentimiento Que yo tuve En ese aspecto Fue Obviamente El miedo Y autopreservación Si Hay gente Que dice que no tiene O no siente eso No sé Algo está mal Porque el miedo Te cuida Es algo natural Te haces chiquito Y empiezas a buscar Cobertura Si tienes capacidad De entrenamiento Y muchas de las cosas Que veíamos Hacíamos Eran cosas Que veíamos Que otras personas Hacían Y seguíamos Lo que hacían Los demás Por ejemplo Entonces Escóndete detrás Del motor Escóndete detrás Del rin del vehículo Y busca Donde clavarte Escuchas las balas Antes de escuchar El trueno No escuchaban Y dices Caray O la pintura O el cemento Botando del piso Y pegándote De abajo Hacia arriba Aunque quieras Estar recto Literalmente La naturaleza Te dice Que Hazte chiquito Se siente Como si una mano Saliera de la tierra Te agarrara los huevos Y te bajara Para el piso Desorientación Miedo Y luego orientación Coraje Eso es lo que Empecé a sentir Coraje Porque Porque Mi gente Estas son personas Que yo conozco Yo estuve en el 15 años De la hija de él Y yo conozco La esposa de él Y en tu mente Empieza A manifestarse Algo Que me imagino Que todos nuestros ancestros Cuando hacíamos cosas Con Con tribus Y éramos más tribales Experimentó Y un sentimiento De enojo Coraje Venganza Pero es caótico Completamente caótico Si 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 ustedes piensan Que les van a empezar A tirar Y van a orientarse Exactamente Donde le están tirando Y van a empezar A hacer contacto Y eso Eso Ese tema De lineal Linear De un De un De un evento Así no existe Es complicado No solamente Estaban alrededor De nosotros Estaban Encima de nosotros En una población Superior Este Escondidos Entre una Populación Donde hay casas Con fin Donde hay carros De De personas Moviéndose Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con lo que está pasando Y ellos Tienen la libertad De discreción O sea Fuego de discreción Y nosotros tenemos No esa libertad Porque Si Hacemos uso indebido De esas armas Y alguien se va Nos vamos nosotros También Porque nosotros Tenemos cara Identificación Y Y Y nombre Ellos no Pasa algo así Llegamos con los Responsables Hay un Un silencio Después de esto No Llega el ejército Hacen ellos También uso De las armas Hay muertos Salen Salen los niños Como que La vecindad Sabe que ya Se acabó Y Su programación Dice que Acaban de De asegurar El área Hasta el lenguaje Que usamos Está asegurado Ya Neutralizado Lo que dice La gente Con los que Estábamos trabajando Y nos empiezan A tirar Basur Piedras Nos escupen Los civiles A vosotros Los civiles Y te das Cuenta En ese momento De que Tú eres El villano Eres el villano En esa historia Estos Estas Personas Eran hijos Padres Hermanos Tíos De la gente De ahí Y estaban Defendiendo Su territorio Y Lo que hacen Ellos Con El dinero Que Procede De la delincuencia Organizada De la cual Están Cometiendo Va a las calles Al Al umbrado A los Este A las condiciones Ilícitas De luz A los juguetes De navidad Del día de reyes Y los regalos Y tú acabas Eliminar eso Para ellos Y lo único Que quedan Son señoras Viudas Madres Hijas Señores Ya mayores Y niños Y te das cuenta De que Por lo menos Para ellos En ese momento Tú eres el villano Y La sobriedad De cosas así Te empiezan A desgastar No 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 es una Te das cuenta De que No es una guerra Donde hay Un lado y otro Como te lo vendieron O O La programación Que te dan En el entrenamiento De que El enemigo Los mugrosos Los malandros Te das cuenta De que ellos Cuando les matan A unos a ellos Y los matan A unos a nosotros En el mismo En los mismos Servicios fúnebres A veces nos vemos Y ver eso también Del otro lado No soy una persona Que Creo que ahorita Ya con En lo que Con lo que He pasado en mi vida Y donde estoy ahorita Puedo ver claramente Que realmente No había Un No eran No eran No eran ellos Contra nosotros No eran intereses Que nos agarraron Y nos involucraron A nosotros Y nos usaron Como herramientas Para 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 hacer lo que Quieren hacer Me tocó Llegar a una casa Una vez Cuando era Cuando era año nuevo Y navidad Los que no estaban casados Y los que no tenían hijos Se quedaban a mamar Como decíamos A ese tiempo Nos quedamos A trabajar Porque pues Como no tenemos familia Que vamos a estar haciendo Los días festivos Eh Llegamos a una casa Y donde acababan De Acribillar A Como cuatro O cinco Niños Literalmente Dieciséis Dieciocho El más mayor Estaba como Unos veinte años Eh No llegaba nadie Típica En ese tiempo Llegamos nosotros Ya tenían Como cuarenta minutos Hablando Y no llegaba nadie Llegamos nosotros Ya que Vieron que llegamos nosotros Pues empezó a salir la gente A asomarse Y Era Era como Una casa Con un sonido De música Y como que había una fiesta Así es de plástico Y Donde estaban Los muchachos Ahí es donde quedaron Eh Alguien llegó Un grupo de personas Llegaron y con rifles Y Se los llevaron a todo A disparos Eh Por allá estaba Una Una Un grupo de señoras Salieron y empezaron Hablar por teléfono Mira Hablan la mamá de él Y habla de la mamá de él Y A informar pues de Quien es el que había Quienes habían muerto Eh Por ahí llegó Una señora Y me dio el teléfono Había tenía unos Veintitrés Veinticuatro años No Eh Desvelado Me pasa el teléfono Y me dice Es la mamá de Es la mamá de él Dile Lo que pasó Eh Así Eventos traumáticos En mi vida Ese es uno de ellos La Eh ¿Pudiste explicárselo? No me acuerdo Que le dije No me acuerdo Que le dije Hasta estos días Pero si me acuerdo Pero si me acuerdo Sus gritos Por teléfono No Eh La sangre estaba Estaba escurriendo De donde estaban Había una caída Porque era una cochera Y los casquillos Y los casquillos tirados En el piso Los niños Empezaban a juntar Los casquillos De De bala No los días Estaba juntándolos ¿No? Y por ahí alguien Dice No que son evidencias Y eso Y los otros Pues No estábamos Para eso No Los que estaban Arriba de la sangre No los tocaban Los niños Como que les tenía Respeto Eh Ver los Ver los Ver la El Las señoras Llegando A ver a sus hijos Eso se quedó Eh Más allá De lo De las acciones Que Que uno hace De lo que Por lo menos Para mí Lo que se queda Conmigo Es Es ver ese dolor Y esa Esa Pérdida En la gente No No es este No es algo Que se te Que se te va Lo ves Y lo experimentas Y lo Se queda contigo Eso En una guerra El principal Perdedor Siempre son los civiles Y las madres Y las mujeres Y los niños Y los padres Más que a veces Los guerreros ¿No? Es quien está alrededor Que es quien va a sufrir Las consecuencias Durante más tiempo Incluso El otro día tenía En el programa Un reportero de guerra Muy famoso Y que explicaba Por ejemplo Los desaparecidos Lo duro que es Tener a una persona Desaparecida Muchos familiares Prefieren saber Que el cadáver Se ha encontrado Descuartizado Torturado Pero que sepan Dónde está Y no el hecho De que desapareció Un día Y no sé dónde está Que eso es durísimo Es complicado ¿Cómo lidiabas tú Con ese estrés? ¿Cómo lo llevabas Personalmente Esa vida? Algo que Quiero ser claro Para la gente Que está escuchando esto No había ningún apoyo De ningún tipo Y que yo sea por ahorita A lo mejor puede Haber cambiado eso Yo tengo unos Casi siete años Que dejé de trabajar En gobierno Pero en el tiempo Que yo estaba ahí La solución Eran dos días De descanso Y una botella De mezcal Esa era Esa era la terapia Y si te quejabas Y si decías Que te sentías mal Y si algo estaba Tenías algo Encontrado Tus sentimientos En cuanto a tu trabajo Te ibas al psicólogo Y ya no salías A la calle Eras una persona débil Y estabas loco Ese era Ese era el trato Que recibía uno Cuando decía Ey Me duele Lo que estoy haciendo Entonces no Era un Era un ambiente De cállete No digas nada Tom Pisteale Yo viví Un alcoholismo Desde que tenía Veintiuno Hasta Hace dos años Dejé de tomar Y era Era algo Que yo no entendía Que no era normal Ah no es normal Tomarte un seis de cervezas Para dormirte No Eh Creo que El La negación Es algo Que México tiene Y No sé si todavía lo tenga Y algunas corporaciones Y grupos En el aspecto De que realmente Es una guerra Eso no se reconoce Aún O no se reconoce Como en otras partes Donde existe un conflicto De esa manera Yo aprendí Lo que es El estrés postraumático En Estados Unidos Ya Después de que dejé el trabajo Yo no sabía Que era eso Yo no sabía Que tenías que hablar Con alguien Después de algo Horrible Que hubiera pasado Tú te lo guardabas Todo para ti O sea Tu compañero Vamos a decir Que tu psicólogo Tu compañero De noche Era una botella De alcohol Todos Todos éramos así Este Pasaba algo Y lo Aunque por lo más horrible Que fuera Lo íbamos y lo celebrábamos En grupo ¿No? O si alguien Presentaba Debilidad O Este canijo Tiembla Le tiemblan la mano Ya después de lo que pasó O este canijo Anda Anda mal Por eso Ah Mándale a descansar unos días Y unas cheves Y se aliviana Era No sabíamos Claro Pensábamos que la gente Que estaba ahí Sabía Pero no sabía Nadien sabía Nadien sabía Que cuál era el coste Y es Es una guerra Donde tu enemigo Habla tu mismo lenguaje Desayuna Donde mismo que tú Su mamá Se parece a la tía A la tuya A lo mejor Porque lo único Que nos separaba Separaba De los delincuentes A veces era Era que no Se traíamos placa Y ellos no Porque éramos lo mismo Éramos morros Desmadrosos Que no tuvimos oportunidades Que estábamos así Tratando de encontrar Lo mejor Que podíamos En oportunidades Para nosotros mismos Y nuestras familias Podemos decirles Que eran malos Y mugrosos Y lo que quieras Pero era indudable Y innegable Que tu enemigo Eras tú En muchas En muchas ocasiones Víamos a Enterrar a un compañero Y veíamos Cómo enterraban A los A los contrarios Y eran exactamente Lo mismo Entonces Esa El aspecto De una guerra En casa Con Con personas Que Hasta conocí Ambos Por ahí Me 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 tocó Uno De Un Un evento Donde Un amigo mío Este De niñez Me lo topé Del lado Trabajando Del otro lado No No puedo decir Cómo se llama Pero Para que se lo imaginen Era pelirrojo Era Por ahí Los Este Por ahí Los Este Los Islandeses Este Traicionaron Los americanos En la última Invasión que hicieron Y Y se mezclaron Y se mezclaron En la Populación Por eso Tenemos El canelo Hay muchos Perirrojos Por ahí Crecí Patinando Con uno De ellos Buena onda Muy buena Onda El mor Por ahí Me lo topo Ya Trabajando Yo Y En una Estación de Gasolina Con Un chaleco Y sus Cargadores De AK 47 Y un Un draco Así Chiquito Un celular Motorola Razer No sé si te acuerdas De esos Que en ese tiempo Era En ese tiempo Era el iPhone Claro Sí, sí No El Motorola Es de los primeros Creo que el primero Que tuvo Fue un Ericsson O Motorola Uno de estos dos Hay un teléfono Que yo lo vi Me quedó Órale Le está yendo bien Eh Me 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 reconoce Y me saluda Y me dice ¿Qué onda? ¿Qué ando haciendo? Le digo Pues Le aventé una mentira ¿No? Ando buscado trabajo O sea No ibas No ibas vestido De 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 guardia ¿No? Ibas De calle Ando buscado trabajo Y pues Oh Pues me dice No Pues ir a Hay oportunidades Aquí Todo ¿No? Este Nos damos un saludo Y un abrazo Y antes de irme Me dice Ey Ya sé Si me Si me he enterado De lo que haces Este No seguro Que estás aquí Mejor Pélate Y me voy Llega el ejército Y Se los lleva a todos Pero A A balazos Hostia Duré como Unas Unas cuantas horas En En que todo terminara Y Y que nos pudiéramos acercar Y todo Y Ahí estaba mi Ahí estaba mi amigo Abajo Abajo uno de los carros Y El proceso De Quedarme con él Hasta que Entraba la familia Y Que pudieran ir A reconocer mi cuerpo Te podría haber tocado A ti Haber Haber entrado A tiros Contra Seres queridos Te podría haber tocado Es una lotería ¿No? No Es una Una misión Y O él contra ti O sea Podría haber Podría haber sido algo Tiene que ser muy duro De vivir cada día Así Cada día Levantándote Con el miedo de Morir Matar Y matar a alguien querido Matar a alguien que no se lo merece ¿Cómo superaste el este postraumático? ¿Estás trabajando en ello aún? Es Un proceso La primera La primera parte De ese proceso Fue decir que Este trabajo Ya no lo podía hacer ¿Cómo defines dejarlo? Tuvo oportunidades En ese trabajo Me Me acomodé Me acomodé En una posición Trabajando Este Como Escolta Por un rato Y Y eso Literalmente Me vino como premio Casi Para Calmarme O para Que no Para tratar de estar En un lugar Un poquito más estable Eso me duró unos años Y otra vez Regresé en la calle Estando ya en la calle Vi cómo había cambiado todo Muchos de los filtros Que se nos habían puesto Dejaron de Existir Muchas personas Que se habían Ido del trabajo Porque los corrieron Por Falta de confianza Porque no pasaron Un polígrafo Porque Algo les votó Por ahí Muchos de ellos Empezaron a regresar Este Bajo Victorias En 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 juicios Sobre Despíos Injustificados Entonces Repentinamente Estabas en la oficina Y vi a alguien Que no tenía Trabajando Hace como Cinco o seis años Otra vez Ahí en la oficina Como una reunión De antiguos Compañeros de clase Uno Hace lo que puede Y se mantiene En la línea Y mantiene El Trabajo El profesionalismo No se arriesga No mete las manos A donde no le compete Trata de Mantenerse limpio Y todo Y ves Como nada Eso realmente Es premiado O reconocido Un día Llego al trabajo Y empiezo a ver Un movedero De gente Y La gente Que estaba encargada Que yo confiaba Ya no está encargada Y ahora Yo es una persona Completamente desconocida Con Intenciones claras Sobre 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 Quien Con quien Trabaja En cuanto A los lados Que estaban Disputándose La calle Y yo ya no pude Continuar O sea Había Había corrupción En los altos mandos Donde tú estabas Clara Clara Innegable Innegable Siempre Siempre había Pero tan siquiera Puedes irte Con un lado Que no estaba Metido en eso O con otro lado Había alguien Pues con quien Te podía refugiar Pero ya hubo un momento Donde ya no Ya no había esquina Y Literalmente fui Pedí una licencia De un año Que es algo Que por Por ley Se me compete Este Y me la negaron Inmediatamente Me la negaron Yo con una Hija De Dos años Y Ningún otro trabajo Ni respaldo Ni Ni Nada Este Pedí que me imprimieran Mi hoja De mi renuncia Y la metí Ese mismo día Entregué todas Mis cosas Y Por ahí Si algunos compañeros Estaban escuchando esto Que estuvieron ahí conmigo Que sacaron Hasta que Te sorprendieron De lo espontáneo Que fue eso Una bolsa de basura Agarré todas mis cosas Y Las entregué Me subí a mi troca Fui por mi hija Y Y me fui a los Estados Unidos ¿Qué sentiste en ese momento Cuando Entregas la hoja de renuncia A una liberación? ¿Te habías quitado Un peso de encima? Eh Hay una Hay una caricatura De los Un episodio De los Simpsons Donde a Homero Lo Lo quieren meter A una Logia secreta Y le dicen Quítate la piedra De la discordia Y ponte la piedra De la victoria Que es una piedra Más grande ¿No? Quítenle la piedra De la discordia Y se la quiten La piedrita Y ponganle la piedra De la victoria Es una piedrota Te sentiste así No tenía Idea De que iba a ser Con mi vida Imagínate Doce años Haciéndote bueno En algo Que no te da La única Otra cosa Que puedes hacer Con tu experiencia Laboral Es O serte un instructor En un instructor Privado O meterte al instructor Privado Como seguridad O irte a la delincuencia ¿No? ¿Se te pasó Por la cabeza? ¿El dinero fácil De la delincuencia? Estás con una Hija y una familia Y no tienes Manera De apoyarlos Claro Que te cruza la mente Y te cruza la mente Porque ves como batallas Y ves como otros no Ves como batallas Con un carro Con problemas mecánicos Y llega alguien Con una Homer H2 A la oficina ¿No? Batallas Con ponerle Loseta Al baño De tu casa Y ves a alguien Que tiene una casa Con tres pisos ¿No? Claro Que lo piensas Te cruza la mente Digo Como no te va a cruzar la mente La gente que dice Que no es Porque nunca ha tenido Una boca Ambiente Que alimentar Claro Que yo entiendo Créeme Que yo entiendo A la gente Que toma esa decisión Y se va por ese rumbo Porque yo sé Que es eso Y yo entiendo Y lo entiendo Y más que nada Con un gobierno Y una Y una Corporación Que no te apoya Digo Es Es increíble Que a muchas De las viudas De los malandros Sulten más beneficios Que uno ¿No? Se muere un malandro Y pues la esposa Se queda con las casas Y con Con lo que Y el apoyo Que le dan Quien sabe a donde Y nosotros Nos dejaban en el olvido Eh Llega ese momento Donde Te das cuenta Yo llegué en un momento Donde me cuenta Que nada de lo que hice Valía la pena Porque Me tocó Vivir en el ciclo De Tijuana Estaba bien Violenta Llega una persona Dice Hola Nos toma el mando Hacemos lo que hacemos Un montón de esfuerzos Eh Por lo menos Tijuana Es una Fue una victoria En ese conflicto En cuanto a quitarla De una de las ciudades Más violentas del mundo Ahí Realmente hicimos Una diferencia Ahí Y luego se olvida La gente De todo eso Claro Porque la gente No tiene memoria Para lo Para lo bueno Solamente lo malo Exacto Exacto Recuerdan de lo amargo Pero lo dulce Se va rápido Eh Pero te vas Estados Unidos ¿No? Y ahí empiezas Una nueva carrera Que está llevado Donde estás ahora Que seguramente Es mucho más tranquila Eso seguro Y Y Mucho No es difícil Que sea más tranquila Tranquila No lo es Eh Mi Mi hija Esa Mi hija es americana Es de Tercera Tercera generación ya Americana Y Eso me dio la oportunidad A mí Migratoria Algo que realmente Nunca me cruzó la cabeza De que me iba a ir a Estados Unidos A hacer una vida Ya No No era algo que Que había pensado Yo Yo Este trabajo Es mi trabajo Esto es lo que es hacer ¿No? Y repentinamente Me encontré Me encontré Con la necesidad De irme Eh Yo tenía Yo tenía amigos Y contactos Y compañeros Ya en Estados Unidos Eh Personas con las que yo Trabajamos Temas De la frontera Personas con las que me había capacitado Eh Por ahí me tocó ser Parte de un grupo Que Se capacitó En Coronado Con los Del departamento De la naval Con los Con los SEALS Y con los de NCIS Wow Y me tocó Dos veces Ir con ellos A capacitarme Y me hice amigos De algunos de ellos Y por ahí Cuando me tocó Esto Y no tenía Nadie A quien recorrer A quien le llamarle Pues le hablé a uno de ellos Eh Su nombre es Dan Dan Stashfield Y su esposa Kelly Los cuales ya tenía Una amistad yo con ellos Y Nos conocíamos Y Y me dijo él Si algún día Te tienes que largar Y Y ocupas algo Y aquí está tu Aquí está tu carta De salta de la cárcel Gratis ¿No? Del Monopoly Del Monopoly Entonces Cuando Cuando me vi en esas circunstancias ¿No? Y tuve que irme Eh Su familia fue la que Me abrió las puertas Que bueno Estuve Pasé de tener Dos teléfonos Dos radios Una Subametralladora automática Una pistola Granadas de humo Máscaras de gas Chanicos de antibalas Eh Fui como Subcomandante En un tiempo Entonces tenía como 80 personas Bajo mi cargo Vehículos blindados Tenía un desmadre De cosas Ahora Ahora nomás tengo Y ahora A pasar de eso A estar Este Calladito En un En una casa De madera De huéspedes En medio De un Un huerto De aguacates En medio De california Callado Bonito Seguro Eh Sin que me Tenía el teléfono Sin ver las noticias Sin escuchar Las ambulancias En las patrullas En la noche De Literalmente Muerto Para esa Esa vida Que tenía Antes No No existía Claro Algo muy interesante Que pasa Es cuando sales De un trabajo así Se mueres Para ellos Ya no eres parte Del Ya no eres parte Del grupo Ya no eres confianza Ya te moriste Ya no estás Ya te fuiste Eres un Para ellos Eres como un desertor Como un traidor A lo mejor desertor Y traidor Es muy fuerte Pero ya no estás En el baile No te van a llamar Para ni para Para tomar unas copas Ni para algo Personal Ya Ya te puedes Pasas a ser Fuera de onda Y para una persona Que lleva años Como Como tú llevabas años En un mundo de violencia Como los que están en el ejército Y terminan ¿Cómo es el volver a la vida civil? Porque He conocido casos De gente que le ha costado mucho Y tú puedes pensar ¿Cómo es posible? Si todo es perfecto Pasas de Temer Por tu vida A estar tranquilo Pero hay algo ¿Verdad? Que es un cambio Que es difícil de llevar Es Siempre lo comparo Con el alcoholismo Que una Una vez dejas de tomar Piensas que ya Eso te va a solucionar todo Y realmente Lo único que haces Es que Te hace darte cuenta De todo el desmadre Que tiene tu vida Y ya es solamente El comienzo Del trabajo El Salirme de eso Me quedé Creo que ya Voy a estar mejor Pero lo único Que pasaba Lo que pasa Cuando alguien sale De ese ambiente Y Y pasa Un ambiente De calma Y paz Es que tu cerebro Literalmente Es un adicto A ciertas cosas ¿No? Tu vida De tu cerebro Y tu cuerpo Todo tu ser Tus huesos Están acostumbrados A un modo vivendi Que ya no existe La adrenalina De verdad De salir De cazar De estar involucrado Por ahí Hemingway En un libro Escribió que Cazar a seres humanos Es algo que No tiene comparativa Y una vez lo haces No le encuentras sabor a nada más ¿No? Y la verdad Es muy fuerte Pero mucha gente Que sale de sitios así Lo dice ¿No? Es la verdad Este Y Te Te conviertes En una persona Que Yo era la que Llevaba La La casa El sustento Y ahora ya no Ya no Ya no Estoy en casa Camiendo zapetas Estoy este Yendo al mercado A comprar Lo que vamos a comer Esta semana Eh Se empiezan A callar las voces Cuando digo Las voces Digo Los amigos Que te hablaban Para decir ¿Cómo vas? Se empiezan a ir Eh ¿Te sentiste perdido? Completamente O sea Tu propósito Se va No Eh Mi propósito Era la gente Con la que yo trabajaba Que estuvieran bien Que No les pasara nada Si yo estaba al mando Pues Que estuvieran Mucho mejor Mucho más importante eso Pero Ya no está Ya no hay Ya no estoy involucrado Ya no Ya no soy parte De lo que veo en las noticias Ya estoy Fuera Y pues Te entra Es una Cobija mojada De nada ¿No? Pesada Que te empieza Te empieza a pesar Y Pues lo empiezas a reflejar En tu actitud Tu paciencia Es corta Una cosa Pequeña Se convierte En una cosa Grande Rápidamente Empiezas A degradarte Literalmente A un Estado mental De Estás en supervivencia Por tanto tiempo Tu cerebro Y tu cuerpo Están en supervivencia Por tanto tiempo Y cuando no ve conflicto Lo crea Si no lo veo Pues lo creen ¿Cómo lo hago para? ¿Cómo lo hago para? Para tener esa dosis ¿Verdad? De adrenalina Que tenía antes Y creo que eso Eh En lo que pasa Y Y también Tuve la 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 suerte De cuando estaba Haciendo mi proceso Migratorio Escogí el momento Más complejo De la historia De Estados Unidos Para hacerlo Justo durante la elección De Donald Trump Con todo lo del muro Y con toda Verdad Con todo el run run Que había alrededor Un proceso Que Normalmente Tardaría un año Se convierte en un proceso De casi dos O sea que estabas En Estados Unidos Viviendo Pero no estabas legal Del todo Digamos Estaba legal Estaba en mi proceso Nada más que el proceso Migratorio Se alargaba Muchísimo Se alargó Y aparte de eso La 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 Éramos los malos En un tiempo En serio ¿Notabas el racismo En los americanos Contra Contra un mexicano Que estaba ahí? Lo notabas En sentimientos Y Como más libertad Para decir Y mencionar cosas Gachas Sobre mexicanos Lo notabas Lo notabas ¿Verdad? Sí Sí Era En ciertas partes Había como más Como que se sentían Más libres Para Ey Mexicano Estos papeles Y Comentarios Sí Existía eso Y Es parte de Y me tocó eso Y Tratando de Llevar ¿Qué voy a hacer ahora Con 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 mi vida? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que Que haces? Que creo que es lo que te ha llevado ¿No? Un poquito a la seguridad personal A las clases A A enseñar A los demás ¿Verdad? Cuerpo a cuerpo Cómo Cómo poder salir de una situación Conflictiva De todo lo que yo veía Experimentaba Todas las personas con las que interactuaba Malas y buenas Nunca Nunca cometí un error De deshumanizar a nadie Eso es muy importante Y Yo veía maestros en todos lados Veía Una situación En una casa de seguridad Donde tenían gente secuestrada Veía Cómo las amarraban Veía cómo planeaban el secuestro Veía Escuchaba entrevistas Con algunos de los secuestradores Y me decían Cómo usaban redes sociales Para Buscar Información Y cómo Secuestraban a uno Que no venía mucho Para que los llevara A otro Que sí valía mucho Veía cómo usaban Diferentes tipos de drogas Para Este Literalmente Amarrarte Químicamente ¿No? Este Todo ese tipo de cosas Yo las anotaba Tenía mi colección De De Videonotas De Grabaciones De fotos Yo todo eso Lo agarré Y lo juntaba Yo para mí Para yo poder Capacitar a mi gente De cierta manera O orientarlos En este tipo Este tipo de cosas Por ahí estuve A cargo De la seguridad De un Autofuncionario Y cuando estuve En esa posición Se presentaban Muchas ocasiones Donde tenía que Recomendar Temas de seguridad Personal A personas Que no tenían Guarra espadas Si querían hacerse Recomendarles Su propia seguridad Entonces Lo que yo hacía Por los míos Es que les enseñaba Si algún día Dios no quiera Te quitan tus esposas Y te esposan a ti O te esposan a ti Unos manados de esposa No te amarran Sería óptimo Que supieras Qué hacer ¿No? Entonces Les daban las herramientas Les enseñaba Cómo usarlas Y todo Esto no es Entrenamiento militar Que yo fui Y me dieron ¿No? Esto es Literalmente Aprender de un niño De 15 años Cómo abrir las esposas Con un pedazo Con un pedazo De fierro Que sacó De las pinzas De una Navaja Cisar Lo que tú vivías Vamos a decir Que esto lo aprendiste En tu día a día En el trabajo En la calle No en la academia Sino En lo que tú hacías Cada día de tu vida Bueno En la mejor universidad Del mundo De ese tipo de temática Que fue En la cual Estaba trabajando Todo esto lo recopilé Todo esto lo guardé Lo compartía Correros electrónicos Con personales Personales estadounidenses Que trabajaban En los rubros Tenía amigos En la DEA Empezaban Y informar Este tipo De manera De drogar A la gente Es la nueva Y ahí te va Esto está pasando Aquí a mis amigos Que trabajaban En los Marshall Y poco a poco Pues me hice De una red De amigos Y compañeros Estoy en Estados Unidos Buscando Que hacer Buscando empleo Y me llega Una invitación De una compañía En San Francisco Que se llama Triple Art Design Es una compañía De ropa Y de equipo Táctico En la compañía También tiene Una escuela En ese tiempo Tiene una escuela Que le decían A Core Y instructores Tácticos De tiro De penea De un montón De rubros Llegaban ahí Daban capacitaciones De dos días Y me llega Una invitación Oye ¿Quieres Dar una Dar una clase Aquí? Y yo me quedo Eh Si No Claro Este ¿Quién es hijo De mí? Para ese tiempo Tenía redes sociales Y ya tenía Un nombre Y había personas Que me seguían Y veían El trabajo Y tenía Te estabas ganando Un poquito Digamos Te estabas ganando Una nueva imagen Ahí en Estados Unidos Y Nuevos contactos Era En ese En ese tiempo Era una voz Pero no Era una cara Ah ¿No enseñabas El rostro? No tanto No tanto Ah amigo Amigo Irrepentidamente Me di cuenta De que no me podía Esconder Si tenía que trabajar En Estados Unidos No era opción Para mí Y Lo que Empezó con una clase Terminó con una serie De tres Y luego Invitación Para ir a dar clases Con los de Marshall Una invitación A la academia De la FBI Claro Una invitación A la academia Del servicio secreto Amigo A ellos Buenos sitios No te has ido Al colegio mayor De la calle Juan En sitios Buenos Y pues Me daba cuenta De que Qué es lo que Estas personas Están viendo En mí Y me cayó El 20 No me están viendo A mí Están viendo La experiencia Que yo tuve Y dónde La tuve Efectivamente Y me tocó Que llegaban Alumnos Del programa SEER El programa SEER Del Gobierno americano Es un programa Que Hay tres niveles El A El B Y el C El A Lo puedes hacer En línea Ese curso Si te Llegan a detener En una zona hostil De enemiga En el ejército Esa es la capacitación Que te dan El C Es el que te ponen Como si estuvieras En la cárcel Te detienen Te tienen como Salirte de cosas Que decirle Susterradores Y todo Programa muy Pues Yo lo veía De lejos Y lo veía Está muy Está muy interesante Eso Nunca Nunca me capacité Nada de eso Repentinamente Llegaron personas Que estaban encargadas De este tipo De temática Y les enseñaba Tácticas Y trucos Y Literalmente Pendejadas Que Yo les aprendía A niños En Tijuana O a Maraneros De categoría En la sierra ¿No? Y se quedaban Con la boca abierta En una Pero dices esto Y digo Pues De aquí De esas personas Bueno ¿Nos puedes enseñar? Y yo Sí Te los enseño Ya Muchas gracias Y se van Y después Me mandan Este Fotos Medias editadas De De Eso en un manual Con 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 notas Ahí de donde vienen ¿No? Que bueno Y te das cuenta De que Órale Esta guerra Que yo tuve Tuve lecciones Y aprendizajes Que no Muchos tienen Y ahorita Es lo que Lo estoy compartiendo Sí Pues mira Te voy a hacer unas preguntas Sobre esto precisamente Porque hay cosas Que te he escuchado Que me parecen Súper interesantes Porque no son quizás Las típicas Que puedes escuchar En otros sitios ¿No? De en cuanto a problemas En la calle Que por supuesto Esto es Lo ideal Pero luego un día Vas por la calle Te pegan una bajazo Y no te has dado ni cuenta De cómo Y estás muerto Que eso es lo que Lo que puede pasar El otro día Tuve por ejemplo Aquí a Iria Topuria De la UFC Y me contaba Claro en la calle En teoría ganaría Todo el mundo Pero si viene un loco Y te pega una bajazo Por la espalda Pues bueno Ya puedes ser Jackie Chan Que se has acabado Pero me parece muy interesante Cosas que cuentas Y aquí como nos gusta Aprender y conocer Yo te voy a poner Diferentes situaciones ¿Vale? Y que me cuentes tú Qué sería lo mejor Idealmente de hacer ¿Vale? Porque yo sé que esto Tú lo enseñas Y A ver Son cosas chulas ¿No? Por ejemplo Te voy a poner la primera situación En situación por la calle Te encuentras con alguien Que sin sacarte ningún arma Te viene a Atracar y agredir Se pone violento contigo ¿Qué es lo mejor Que puede ser la persona Que va a recibir el ataque? Creo que Empezamos Empezamos el baile Desde Desde el momento En donde escoges Con quién vas a bailar ¿No? Entonces Número uno Yo siempre le digo a la gente Que vea Manos Cadera Diez y cara Mano Cadera Piez y cara Lo que Te puede matar De un ser humano La mayoría de las veces Va a estar las manos Ahí es donde van a estar los objetos Si yo no le veo las manos A alguien Y la La amenaza Sube ¿No? Si no Si no le alcanzo a ver Una de las manos A alguien La amenaza Sube Si están sus manos En la bolsa Si están sus manos Tratando de agarrar algo Sobre su Su cadera Si hay una carencia De simetría En alguien Todo ese tipo de cosas Están La alarma Más para arriba ¿No? Los pies Te van a enseñar Los pies Te van a dar dirección Nadie Va a apuntar Sus pies Hacia ti Al menos De que esté En una línea recta Hacia ti Entonces buscar Estar consciente De líneas rectas Hacia ti En cuanto Personas caminando Es algo que también Te va a dar Alerta Y obviamente No puedes estar En tu teléfono Todo el tiempo Son cosas que tienes Que estar viviendo Y finalmente En la cara La cara Es lo que te da La intención Y si alguien es bueno Y culero y malo Te va a sonreír Mientras te dispara Si alguien es realmente Culero y malo Entonces yo diría Todo esto Antes de que empieces Tu solución ¿No? Si las personas Si alguien Si quieren Probar esto Y es algo que les recomiendo Que hagan En la calle Al momento De que pierden La visión periférica De la punta De los pies De alguien Están al alcance De ti Te pueden tocar El hombro Entonces es buena Práctica Y buena idea Tener esto en mente Siempre Para mantener Un espacio Entre tú Y las demás personas Independientemente De todo esto ¿No? La Valiste Madres Y te encuentras En una posición De frente Con un depredador En una emboscada ¿No? Número uno Si te encuentras En una emboscada No fue Una emboscada Exitosa Porque las emboscadas Buenas Estás muerto Y ni cuenta Te diste De que De que empezó Entonces Ahí ya te está Te está comunicando La persona Que te quiere hacer algo Que su intención Es obtener algo De ti Y no quitarte La vida Pero Quitarte la vida Hasta en la mesa Ahora Yo le digo A la gente ¿Qué en tu persona Tienes Que vale la pena Pelear Y dar tu vida Por? Y pues la gente Que Ah caray Pues Mi cartera Mi celular No sé Su pasaporte Si por favor Alguien grande Fuera caminar Con su pasaporte La respuesta es sencilla Algo que te quiten Que nunca vas a poder Poder recuperar ¿No? Tu habilidad de ver Tu habilidad de caminar Tu vida Eso es lo que Eso es lo que Merita realmente Una Una respuesta Ahora Te encuentras en una situación Con alguien que te está amenazando Para tratar de obtener algo de ti Si ya te encuentras En ese embudo Ya tienes Vas a tener que dar algo ¿No? Vas a tener que Va a tener que Un sacrificio Y el sacrificio Muchas veces va a ser Respirar profundo Y aguantarte las ganas Y el coraje Y entregarle Todo lo que tengas Esa es la respuesta ¿No? Si puedes ¿Qué arma es? ¿Es un cuchillo O es una pistola? Eh Yo tuve La 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 Un momento así Que alteró Mi realidad De De conocer a Royce Gracie En la En una academia De De su academia De Jiu Jitsu En Harvard City En California Estaba dando una capacitación Yo con otro instructor Sobre cuchillos Eh El otro instructor Estaba enseñando Como defenderte de ellos Y yo estaba enseñando A la gente Cuáles son todas Las contras A esa defensa Desde una Desde una mentalidad Criminal Porque ocupas Tener las dos Fuera de las artes Marciales Pelea sucia Después de Que Royce Quiso Tratar de quitarme El cuchillo Y tus alumnos Quisieron quitarme El cuchillo Algunas veces Pues yo Lo cambiaba de mano O Dejaba uno caer Y sacaba otro De mi bolsa Y Todos los trucos Del mundo Todos los trucos Del mundo Este Finalmente Él dijo Oh Pues alguien Como él Dispárale De lejos ¿No? Y él dice Que honor Que honor ¿No? Que honor Eh Creo que Este Antes de llegar Al Antes de llegar Al evento Donde estás Una persona Enfrente de ti Te ha sido Amenazando tu vida Tratando de Sacar algo De ti ¿No? Número uno Si Si eso es algo Que yo puedo entregar Lo entrego ¿No? Prefiero Prefiero Llegar descalzo A mi casa Que no llegar Entonces Hay una parte Del ego Y hay una parte De nosotros Como hombres Que tenemos Violencia social Dentro de nuestra genética Que no nos deja Hacer eso A lo mejor En ciertas ocasiones Pero es una parte Nosotros que tenemos Que reconocer ¿No? Y si es algo Que no podemos dejar ir Que se vaya Ahora si es algo Que no podemos dejar ir Eh Dame la llave De tu carro Y tu Y tu hija Está en la parte de atrás Eh Acompáñame Y ves un Callejón sin salida ¿No? O ven conmigo Y te meten En un cuarto Con plástico Me he imaginado La situación Y no Lo del cuarto Con plástico No es agradable Verlo Este Por ahí hay un Este Peleador de Peleador y soldado Tim Kennedy Entrena Como si quisieras Convertirte en la persona Más difícil Que alguien Ha intentado Asesinar Entrena Con esa Con esa mentalidad Con esa mentalidad ¿No? Eh Y Yo entiendo Yo soy Papá soltero Soy mamá y papá A la vez Eh Aparte Aparte De mi negocio Trabajo Tengo que escribir Artículos Un desmadre Cosas que hacer Pero todo el día Me despierto Y hago mis cien Las tijas Eh Voy con mis amigos Hacemos jiu jitsu Cuando puedo Eh Hago boxing Y sparring Y mis manos Las tengo Las Mantengo mis manos Y mi capacidad Mental para tratar Porque esto es lo que hago Entonces tengo que hacerlo Es una disciplina Claro Eh Hay personas que están ahí afuera Ahorita viendo esto Y que no Ay Si me pasara esto Ay no Que haría Pero Creo que esas personas Nunca se han puesto a pensar En que realmente Los motivaría Para convertirse En eso Eh A mi lo que me motiva Es que yo tengo Que estar aquí Porque hay alguien Que depende de mi Claro Y si alguien se atraviesa Entre yo Y mi capacidad Para poder Cuidar Y Y mantener eso No hay No hay No hay Pregunta En mi mente De que De que De que soy capaz Claro Si no hay Si no hay Vamos a decir Que no hay cuchillo No hay No hay pistola Y hay simplemente Conato de pelea Es posible que haya una pelea a puños Porque Lo típico Que alguien cree que le has mirado mal Que alguien piensa que has mirado a su novia Etc Que le recomendarías a alguien Que ya lo tiene Arriba Que le de un sucker punch Que se vaya Una patada en los huevos ¿Cuál es lo primero ¿Cuál es lo primero que harías O que le recomendarías a alguien Que quiere ganar esa pelea? Número uno Si no estás preparado para la pelea No vas a estar No vas a estar listo para la pelea Yo te puedo decir Que dale un gancho Y un recto O ponlo en un rear naked choke O trata de hacerle una barra Pero si no tienes absolutamente ninguna noción De que tiene Pero Imagínate una persona que no ha hecho nunca Boxeo No ha hecho nada No tiene Este Respira profundo Cúbrete la cabeza Agárrate en la parte de atrás Busca todas las salidas posibles Este Busca evitar conflicto Busca cardio ¿No? Siempre le digo a la gente Ocupas tener tres cosas El Mexican Judo ¿Sabes qué es el Mexican Judo? No Que supongo que es un Es un tipo de Judo especializado en En You don't know if I have a gun You don't know if I have a gun You don't know if I have a gun You don't know Y en Judo mexicano Es que tengan todas las dudas sobre ti Del mundo Claro ¿Qué eres capaz de hacer? Este Nosotros tenemos la capacidad De tener Tener el poder sobre nuestra relativa Y no hablo de decir que Yo tengo una pistola aquí ¿Y qué vas a hacer? Literalmente Vamos a agarrarnos ¿Por qué estás viendo a mi mujer? ¿Qué traes? No quiero No, pero que estoy incluido Antes de que empezar ¿Sabes que tengo Tengo hepatitis C Y dime Nomás para que sepas Pero vamos ahí afuera ¿Qué? Tengo hepatitis Estoy enfermo Pero pues te tengo que decir Que no está Finche cargo de conciencia Que te enferme de esto Pero vamos 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 Y ahí puedes ganar La primera batalla Claro Digo Es Mucha gente va a pensar Que voy a contestar algo Con las puñas ¿No? Evadir Este Tratar de bajar Temas de Primer lugar Porque estás en un lugar Donde alguien va a estar Viendo el culo a tu esposa ¿No? Hay lugares para evitar Hay lugares para ir Hay embiertas Y hay cosas Que la verdad No vas a poder evitar Lo que digo Es que prepárate Para la pelea Número uno No hay soluciones sencillas No hay milagros Que puedas hacer Hey Haz este movimiento Y te vas ¿No? Pero Número uno La narrativa La disrupción Si una persona Quiere pelearse contigo Y tú Empiezas con Un Con una Con una Con un tema De 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 Patógenos en tu sangre Y una explicación De por cuál No puedes pelear Eso a lo mejor Puede ser lo suficiente Para que alguien Se desinfle En su En su intento De pelear Y ya lo he visto Ya por ahí He visto las personas Que lo aplican Y me quedo Órale Eso Es increíble Como alguien No quiere pelear Tanto Después de que Están en cuenta De que hay alguna sangre Que no quieren Que no quieren Tener en la suya ¿No? Eh Fuera de eso En la evasión Evitar El cardio Es una buena arma El parkour mexicano También es otra arma Brincar Y saltar Este En mallas Y muros Este Pero No No voy a hacerles Un Este No voy a hacerles Un Este Mal servicio A A tu público Diciéndoles Que hay una solución Sencilla Un Movimiento Mágico ¿Hay alguna Por eso Técnica Que alguien Que quiera aprender A pelear Sobre todo Autodefensa Vamos a decir Que no quiere competir Que lo que quiere es Que si un día Hay una situación De peligro en la calle Sepa Que hacer ¿Hay alguna Que está por encima De las demás? Jiu Jitsu Boxeo Muay Thai ¿Hay alguna que tú digas Si tenéis que elegir una Os recomendaría esta Hay gente que habla De Kramagá En la calle ¿Qué dirías tú? Número uno Aprender lo que es la violencia Diría libros primero ¿No? Y estudio Darse cuenta Que es muy diferente A alguien Llegándote por atrás Y poniéndote Un Un alambre De cargador De celular Horcándote Mientras te basculan Y te quitan Todas las cosas De tu persona Es una diferencia A alguien llegando A un bar Y diciéndole A tu esposa Que tiene buen culo Y que ¿Qué me ves? Esa es una violencia social Hay diferentes tipos De violencia Y creo que Tiene que haber Una educación Específicamente En identificar Cuáles son Los detonantes De alguno De estos De alguno De estos eventos Este Ser más difícil Que el que sigue A eso me digo A eso Me refiero a Ser un poquito Más consciente Y saber Lo que está pasando A tu alrededor Tener una Conciencia De tu ambiente Es algo muy importante En cualquier ambiente Hay dos personas Hay dos tipos De personas Que están Bien alertas Las personas Que te quieren chingar Y las personas Que están ahí Para que no te chinguen ¿Y dónde estás tú En esa En esta En este Si es un trío ¿Dónde vas a estar tú En medio? Hay una educación Y una cultura Y toda una mentalidad Que tiene que ver Antes de que te vayas A un gimnasio A aprender Algo que les voy a decir Es Personalmente Yo les digo Que si van a aprender Alguna disciplina Aprendanla todas Separadas Y especialistas ¿Qué es lo mejor Que pueden hacer? Pues número uno Coman bien Número dos Hagan ejercicio Tengan cardio Cuiden su cuerpo Nomás tenemos una No pueden conseguir otra No coman basura Y si coman basura Pues que sea buena Tan siquiera Trabajen con su cuerpo Y armen su cuerpo Ya que tengas esto Personalmente A mí me gusta mucho El judo Como una buena base Te da una buena base Te enseñan como caer Te enseñan como rodar Te enseñan como aventar Te enseñan como proyectar Te enseñan como agarrar Te enseñan muchas cosas Muy básicas Que son difíciles Aprender en otras disciplinas El jiu-jitsu es bueno La lucha grecorromana también Aunque no sea tan cool Y que no se vea tan asesina Y no tenga Estas letales de combate Cualquier disciplina Que te dé Sparring Y te dé Contacto Y resistencia Honesta De un oponente Es Yo a eso me adentraría Entonces yo diría Empieza a cultivar tu cuerpo Empieza a cultivar tu mente Y busca Disciplinas que te Que te den resistencia Y que te den Una expresión honesta De lo que Es real Y lo que no es real Tu vas a ver a alguien Haciendo una llave Estrafalaria En un video Y se ve muy suave Pero Le pones a alguien Ahí Con resistencia Y Creo que Creo que Lo que me recomendaría La gente Es que fueran Totalmente honestos Con ellos mismos Que careces tengo Que me incomoda Me incomoda Que se me suben encima Y estén en el piso Peleando Ah pues Dedícate un año A eso Claro Que me incomoda Ah pues Me incomoda Que me peguen En la cara En un trancazo Ah pues Vamos a un gimnasio De box Para que te den Unos cuentos Trancharse en la cara Para que eso Deje de Para que tú Le dejes de Pertenecer a ese miedo Claro Superar los miedos Si no lo enfrentas Te va Tú le perteneces A lo que no enfrentas Que bueno A fin de cuentas Tienes que llegar A una A una A una parte En tu vida Donde tu capacitación Te llegue En lo más cercano A un evento Obviamente No va No va a ser No es lo mismo Una pelea de MMA Claro A que te azoten A que te azoten En la calle Y estén buscando Una piedra Para reventártela En la cara Completamente diferente Pero No por eso Están divorciados Este El peleador de MMA Lo puede matar A un morro De 14 años Con un cuchillo Si no sabe Lo que está pasando El El Instructor de Krav Maga Que trae Una pura Cosas letales De combate Pero no hace sparring Y no sabe Cómo proyectar Y no sabe Cómo hacer Un ruine Que choca Adecuadamente Y no aprendió De una manera Adecuada Con alguien Que sabía Lo que estaba Haciendo También esa persona Puede tener Algunos oyes En su estrategia Vamos a poner Vamos a poner La situación Ahora Y una verdad Y una verdad De cada quien Que hay Que eso Por desgracia Mucha gente Le pasa Incluso en España Que es que te sacan Un cuchillo Y ya te lo han sacado En ese momento ¿Tú qué recomendarías A una persona Que puedas Incluso estar viendo esto Y que Por desgracia Lo van a atracar Y para amenazarlo Le van a sacar Le van a sacar Algún pincho Este Número uno Saber Primero Primero Una emboscada Una emboscada Significa Yo voy a actuar En los malos O las personas Los oponentes No los malos Y los oponentes Escogen el tiempo Y el lugar ¿No? Donde tengan Todas las ventajas Si yo voy Un cajero automático Saco dinero Y me voy a regresar A mi carro ¿Dónde lo Dónde Dónde cometieras El atraco Tú Jordi Pues Seguramente Cerca del cajero Estás en el cajero Y estás sacando el dinero Y va a regresar A su carro Tú lo vas a ganar En el cajero Porque está Envocado A algo técnico Y los humanos No nos podemos Enfocar en muchas cosas A la vez ¿Alguna vez Has robado a alguien? Se suena como Suena esto Como Suena esto Como experiencia De un asaltante ¿No? Lo digo Lo digo O es broma Pero El hecho De que tenemos Los ojos Enfrente En nuestra cara Es un indicador Muy claro De que somos Depredadores En temas Naturales Tú y yo Jordi Somos Depredadores Por algo En la sociedad Y por la manera En que vivimos Ahora Nos tratan de apagar O quitar O opacar eso Pero tú y yo Somos Depredadores Número uno Es despertar Ese aspecto Y reconocer Eso a nosotros Somos depredadores Ahora Si tú mismo Me dices Que cuando estás En un cajero Automático Tú atracarías A alguien Cuando está distraído Viendo hacia abajo Entonces En qué momento Nosotros estamos En esa misma posición ¿No? Cuando vamos al carro Y le echamos a la carro Para abrir el carro Este Cuando estamos En el teléfono En la calle No sé En esos momentos Donde estamos En las posiciones Donde nosotros Tenemos Entonces Número uno Es reconocer Si puedes reconocer Eso en ti Para no llegar Hasta en el momento Donde estás Ya contra la pared Y alguien te saca Un cuchillo Ahora estás en la pared Alguien te saca Un cuchillo Y tiene una mano Sobre ti Y el cuchillo Lo tiene Este No sé Aquí O te lo tiene presionado Un cuchillo De aproximar De esto Esto de largo Aquí Y aunque lo haga Aunque cometan Esa apuñalada En medio de un hospital Te mueres Cuando te penetras Tu pericardio Se empieza a llenar De sangre O te penetra El corazón Aunque estés En un hospital ¿No? Entonces No es nada No es nada fácil De tratarte De conmuchar Con algo así Digo Si te van a quitar Algo Que puedes Recuperar Algún día Déjalo ir ¿No? Este es difícil Es difícil No mojarte Una vez ya Brincaste A la alberca Ya estás en el aire Estás cayendo Te vas a mojar Diría Oriéntate Ve alrededor De esa escalación Si hay algún tipo De emoción Prisa Sentimiento Y ellos Y ellos Quieren Convencerte De que Ellos están En control Pues actorazo De Ganador De un Oscar Ellos están En control No eres una amenaza Levanta las manos Esto es para Aparentemente No es amenazante Pero te está cubriendo Tu corazón Tus vitales Este Tus pies Están listos Para correr Hacia atrás O para correr Hacia enfrente Si te estás sujetando Si te estás sujetando Y tienes el cuchillo Ya pegado Hay muy pocas cosas Hay muy pocas cosas Que podemos hacer Creo que más que nada Lo que me gustaría Venderles a la gente Como solución Es la educación Saber de estas cosas Cómo operan Y saber que Nosotros somos capaces De hacerlos Si somos capaces De hacer algo Somos capaces De detectarlo Y Hay Hay temáticas Donde Muchas veces Como hombres Y me enfoco mucho En esto Porque Mi perspectiva Como un hombre Que cuando alguien Quiere hacernos algo así Y estamos Atorados En que Nomás existe La violencia social Porque nosotros Tenemos ese Ese cableado Las mujeres No Las mujeres Se van del cero Al Al cien En cuanto a violencia Si es necesario Pero los hombres No nos trabamos Porque tenemos La violencia social En nuestra genética Darte cuenta De que hay cosas Que no valen la pena Tu vida Darte cuenta De que Aunque este Chaparrito Flaco Que Te parece Que le puedes Quebrar el brazo Con una mano Si quisieras Pero tienes Tienes un cuchillo Apuntándote Directamente A una de tus carótidas Ya tuve Muchos errores Yo para llegar A ese momento Como para pelear A esos momentos El riesgo Es muy elevado La balanza El éxito Fracaso Pesa demasiado El fracaso Que el fracaso Ya es morirte Y no hay cara B No hay segunda oportunidad En las famosas Palabras de la canción Mexicana De no vale la pena No vale la pena Pero si vale la pena Y es Una cosa Que no puedes recuperar Si es tu hija Atrás de un caño Si es Si ya hubo Un contacto Si ya hubo Una apuñalada Entonces ya La violencia O la amenaza Ya es presente Y ya no hay Otra cosa Que hacer Que traes contigo Traes una manera De responder De una manera adecuada Un arma de fuego En lugares En donde se puede Un cuchillo Gas pimienta No tanto Porque a mi Yo me lo pongo En los ojos Y me arde Y todo Pero de una Otra manera Te puedo matar Aún sin verte Entonces O sea A ti el gas pimienta No te afecta ya tanto A mucha gente Realmente Si yo te pongo En una situación Con motivación Como Hey Jordi Si aguantas Este gas pimienta Te puedes subir Este carro Y es tuyo Vas a aguantarlo Lo aguantas Vas a aguantarlo Y si En lugar de eso Es tu vida O tu habilidad De no llegar Para la cárcel O tu No sé La gente El gas pimienta Es Es de De dotación civil Por algo ¿No? Ahora si quieres Ser un culero Mejor agarra Un bote De limpiador De frenos ¿No? Eso ¿Para qué Para qué Ir a comprar Un gas pimienta Sin un limpiador De frenos ¿No? O O un Este bote W40 Y un encendedor ¿No? Entepado ¿Tú cuál es Cuál es la Que estás contando Estas cosas Que entiendo que las habrás visto Y vivido ¿Cuál es el momento En el que más cerca Has estado De pensar Se acabó Aquí ya Se acaba todo Y no hay nada Que hacer ¿Has llegado a tener Un momento de estos O no has tenido La mala suerte De llegar a ese Ese punto? Sí Ha habido dos momentos Y fuertes ¿No? Uno de ellos Hubo un motín En una prisión Hubo un motín Varios motines Históricos En Tijuana O estar afuera De uno de ellos Y Había pedradas Y balazos De adentro Y balazos De afuera Hacia adentro Son esas Circunstancias Donde le hablan A todos ¿No? Todos vengan Donde estén Todos Y llegamos Son esos momentos Donde te quedas Haces las matemáticas ¿No? Ves Bien ambiente Vi un homer Del ejército Con un calibre 50 arriba No sé qué Traía arriba Empotrado Que estaba Recuerdando una puerta Y del otro lado Vi una patrulla Y me quedé Creo que me voy a esconder A un lado del homer ¿No? Y ahí voy Corriendo Y me escondo A un lado del homer En lo que dije Eso Le empezaron A llover Todas las pedradas Del mundo Y aparte Balazos Uno de los Que pues Que estaba operando El carro Pues se fue Y literalmente Pues me dejó Nos dejó A mí Y a otras personas Que estábamos ahí Como escondiditas Expuestos Y nos llovió No No me tocó Nada Pero me tocó Cercas Y Se me fue Se me fue El alma En ese momento Porque a otras personas Que estaban ahí Si les tocó El sentimiento De De que tan Fácil puede ser Que te vayas Eso si está Pues si te Si te refresca El cerebro Para no decirlo De otra manera La culpa De sobrevivir Como que Porque esta persona Valió Y yo si estoy bien Y esta persona Tiene como Cinco hijos Y El Cepello Estaba Duro Y yo no Tenía a nadie Nomás un sillón Y un colchón Y un PlayStation En mi casa Y un Y una planta Que estaba Moribunda Que me habían Regalado Un placer Y después que dejé de tomar, no fue ningún conflicto, ninguna abracera, ni nada. La vez más cercana que me he muerto, que casi morí, fue tomar la decisión de dejar de tomar. Eso me puso bien cerquita de la puerta de la muerte. El alcohol es una de las únicas rojas que te matas y la dejas. Es algo que mucha gente no entiende o respeta de ello, ni yo. Yo dije, voy a dejar de tomar. ¿Qué vas a hacer? Voy a encerrar un rancho en Nevada y no vas a tomar. Hay un amigo mío que tiene un rancho después del poblado de Rachel, cerca del área 51, en Nevada. Por ahí Roswell, ¿no? No, Roswell está en Nuevo México. Esto es Nevada. Está el área 51 y de este lado, del área 51, hay un pueblo que se llama Rachel. Es el último lugar donde puedes agarrar gasolina. Y después de eso, el único lugar es el rancho, es donde me quedé. Ahí usábamos ese rancho para dar capacitaciones, ¿no? Porque está en medio de la nada. Entonces, capacitado. El dueño del rancho me dice, cuando quieras, venir, vente a descansar. Es literalmente en medio de la nada ese lugar. Está tan grande que tienen que, en helicóptero, ir a checar el ganado. Es un pasto, ¿no? Y estabas solo. Es un pueblo. Es un cancho, pero como una comunidad de vaqueros de temporada. Pero vaqueros, ¿eh? Como el de Marlboro. Sí, sí, sí. ¿Ese estilo? Así, andan ahí y te quedas... Con el sombrerito de cowboy, boy. Con el sombrero, el cigarro, así. Marlboro, si existen, allá andan. Están ahí, están en ese rancho. Este, les pides el paro, ¿no? De que, pues, ahí dan un espacio para... Está bien. Ajá. Llegas y lo primero que hace es decirle a todos que yo soy un alcohólico y que si alguien me daba alcohol, que lo iban a correr de la comunidad. Básicamente quemándome y exponiéndome enfrente de todos, ¿no? Desde el primer momento, ¿eh? Fantástico. Una persona, sí, la verdad, lo asistí mucho y todo, pero me puso en la cruz, ¿no? Llegando. La primera semana, literalmente casi me daba un infarto de lo fuerte que eran... De la abstinencia, el síndrome de la abstinencia, ¿no? ¿Tuviste delirium tremens? Tuviste. Y realmente es como lo describen, incluso llegas a tener visiones y... Veía auroras moradas y verdes en el cielo. A tal grado que tenía que agarrar mi celular, prender la cámara y grabar el cielo para poderlo ver después, para asegurarme que no estaba viendo algo en el cielo. Porque veía las oloras boreales en el cielo y me quedaba... ¿Estoy comiendo? ¿Comí hongos o... no sé? ¿Qué va a pasar? Y... Fue complicado. Mi doctor, cuando regresé, me metió una buena regañada. Pero hubo noches ahí donde yo estaba seguro que ya no iba a... No me iba a levantar. No podías comer. Entiendo que casi no deberías, ¿no? Ni beber agua. Creo que este... Se me definieron mis... Músculos abdominales durante el tiempo. ¿Sacaste físico? Buena definición en mi músculo. Eso. Literalmente es como estar en una sauna. Mis noches por el sudor y la cantidad de sudor que saqué. ¿Te acuerdas por eso de esos momentos? O sea, ¿tienes recuerdos vividos o son flashes de ciertas cosas? Ciertas cosas. Partes del proceso. Y obviamente... La claridad que te trae la soberanía en cuanto a tus sueños. Los sueños más vívidos y horribles que he tenido en mi vida fueron durante ese proceso cuando se bajó la inflamación de lo que era el alcohol. Lo que extraño del alcohol no es el sabor ni la fiesta. Porque yo no era de que me voy a subir un bar a tomar. Yo tomaba solo en mi casa. Lo que extraño del alcohol es el sueño que es literal. El sueño muerto. Sin sueños, pesado, despertarme el día siguiente y... Ah, caray. ¿Qué pasó? Eso es lo que... Eso es lo que buscaba con mi alcohol. Irrepentidamente. Sí. Irrepentidamente ya estás encuerado. Literalmente... O sea, no hay aún esconderte. Poco antes de eso se terminó mi matrimonio. Y después de eso busqué esta opción para tratar de ayudar a otros aspectos de mi vida. Y han sido más de dos años de un proceso que hasta ahorita me tienen trabajando. ¿Es la mejor decisión que has hecho en tu vida? No se siente como eso. Pero... Y te digo que sí porque lo puedo ver en mi hija. Ella es la que me dice que es una de las mejores decisiones que he tomado. Pero me gustaría decirte de corazón que sí. Yo lo siento que sí. Me duele. No podemos esconder. No tener opciones para perderme. Está complicado. Yo creo que es muy bueno que alguien como tú con una imagen pública en un sitio como este que hables de estas cosas... Porque hay mucha gente. Poca gente va a vivir una guerra contra el narcotráfico. Evidentemente, por suerte poca gente. Pero mucha gente hoy en día es alcohólica. Hay muchísimo alcohólico que no sabe que lo es. En tu caso quizás será un poquito más fuerte. Pero hay mucha gente que es alcohólica, que no sabe lo que es. Que está sufriendo ya consecuencias. Él y su familia. Y que quizás cosas así de... Se puede. De que es duro. Pero hablar de ello. Porque hay mucho tabú también en ese sentido. Hay gente que no se atreve. Se tiene que hablar de estas cosas. No pasa nada. Tú has sido alcohólico. Ya no lo eres. Y no es ninguna pena. Ni es ninguna debilidad. Cada uno tenemos nuestras historias. Me tocó un momento. Me llegó un mensaje a mi Instagram de la nada. De Joe Rogan. El cual ya me había estado siguiendo por un tiempo. Porque cualquier cosa que pasaba con carteles o algo así de narco. No subía fotos, videos y no le interesaba el tema. Me hace una invitación a su podcast. La primera vez. Porque salí dos veces. En la primera vez que me fui. Salí a su podcast. Estaba tomando todavía. Era el viejo yo todavía. Y tan al grado que no entendía exactamente a lo que me metía. ¿No? Este. De salir en el podcast más visto del planeta. Y cómo me cambió las cosas de un día para otro. En el aspecto de. Pues nomás la cantidad de ojos que tenía encima de mí. Y mi vida estaba en fluctuación. Todavía estaba casado. Pero estaba. Ya estaba. Ya estaba expresando. Lo que había en la cosa. Y luego. Salgo y se me abren un montón de puertas. ¿No? Hollywood. Consultar películas de esto. Hablar con. Hablar en el Senado. Hablar con congresistas. Trabajar con este grupo. Grupos indígenas femeninos. En Estados Unidos. Y hablar de temas. O las desapariciones forzadas. Que están sufriendo el Senado. Y las lecciones que me dio. Trabajar en México. Y compartirles con ellos. Todo este tiempo. Pues sí. Sigo siendo alcohólico. Sigo siendo alcohólico. Entonces. Me di cuenta de que llegó un montón de trabajo. Que tenía que hacerlo todo a la vez. Y nunca va a regresar a esta oportunidad. Dejo de tomar. Y se me muere. Todo. No puedo hacer mucho. Entonces me tengo que. Literalmente ir al desierto. Como. Por un mes. Regresando. Veo que. Siento yo que ya. Nadie. No espera nada de mí. Y. Pues ahora sí que. A una casa vacía. No. Tratando de. Rehacer mi vida. Y todo. Solo. Y. Me daba mucho miedo a mí. Hablar del tema. En público. Porque. Que van a decir este. Mexicano. Pues por sí. El peor enemigo de los mexicanos. Son. Es otro mexicano. No. Este. Ya con la. La crítica. La crítica. Joe me dijo. No leer los comentarios. Recarios. Y. Como soy masoquista. Lo leí. Me. La. La. La rabia. El odio. La duda. No. Ese. Policía corrupto. Trabajó para estar. Todos eran. Todos son corruptos. Todos van en madres. O. Él no hizo eso. Él nunca fue policía. Él nunca fue esto. Él nunca fue lo otro. No importaba la cantidad de evidencias. Fotos. Acabo de entrevistar a mi jefe. En esa. Con el interés. Con el organizador. En un podcast mío. Y hablamos sobre el trabajo que hicimos. ¿No? Como por cuatro horas. Pero no es lo suficiente nunca para nadie. Entonces me entró una crisis mental bien cabrona. Uh-huh. Y. Algo que les voy a recomendar a todos. Vayan a grupos de terapia. Es lo mejor del mundo. A neta. Es una de las cosas que me ha cambiado la vida. Pero. Bastante. No hay como. Estar en un cuarto con personas. Con problemas. Más cabrones que el tuyo. Ja, ja, ja. Para sentirte que no estás tan mal. Para sentirte que no estás tan mal. Ja. Y. Y. Y para saber que no estás solo. Más que nada. Claro. 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 Eh. Me tocó compartir. Que. A quién le tienes miedo. A que descubran que soy. A un. Pinche borracho. Asqueroso. Fracasado. Que no pudo mantener una familia. Eso es lo que tengo un chingo de miedo que descubra. ¿No? Y me dijo. Uno. Uno que era. Es este. Que fue. Payaso de rodeo. Hm. Eh. Americano. Bien cabrón. Es un. Digo. Su. Su espina dorsal es básicamente una pieza sólida. ¿No? Entonces. Un bote. Yo puedo tener un chingo de broncas. Pero. Digo. Lo bueno que. Y me dice. Si le tienes miedo a que te descubran. ¿Por qué no hablas de esto públicamente? Pero. Pues. ¿Por qué no? Claro. Y empecé a. Empecé a trabajar eso. Empecé a escribir sobre el tema. Y empecé a compartir esto de mis redes públicas de manera abierta. Sin. Sin ese miedo. Claro. Y. Fue liberante. Me liberó de. 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 Canina. Casi. Estuve. Escribiendo sobre el tema. Y compartiendo. Y me empezaron a llevar los mensajes. De. Personas que estaban pasando por lo mismo. Que querían hacer lo mismo. y entre ellos me llegó un mensaje de Joe hablándome, hey felicidad sobre su sobriedad pero acaba de pasar con Kyle para hablar del tema y ahí voy otra vez sobrio Robert Downey Jr. está saliendo del estudio, conozco a Iron Man wow eres Tony Stark y ahí me siento y tengo otra conversación con él y como más claro definido qué significa esta nueva página de mi vida que es conciencia de lo que está pasando en la frontera, conciencia de personas como yo que han atravesado esos problemas y que nos quedamos al olvido, al menos de que por alguna cosa rara nos nos elevemos al perfil público como el mío pero me costó estás contando cosas muy personales, muy fuertes creo que es lo mejor que puedes hacer porque al final dicen que lo que tú cuentas no te puede dañar y eso es muy cierto esa vergüenza interna que uno tiene a veces es lo mejor que puede hacer soltarla porque así no la pueden usar en tu contra sé que te queda poco tiempo porque me has comentado que tienes compromisos porque no paras que tú estás todo el día haciendo historias que si Joe Rogan Jordi Wilde abraza la mierda aquí al lado pero no, 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 pero nada es este no puedes robarle a un hombre encuerado es lo que escuché de este grupo de terapia si ven mis redes sociales si ven mi perfil y ven todos los videos chistosos que subo y mensajes de como de conciencia si todo eso viene de ellos de mi de mi grupo hay veteranos de guerra claro señoras que han atravesado matrimonios horribles y violentos hay de todo en ese grupo y sin duda lo que comparto en ese en ese perfil es literalmente uno este no si si dices lo que es cómo te van a agarrar no 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 entonces para mí es muy importante que valga la pena toda la experiencia que tuve todo lo que hice todo lo negativo todo lo positivo de alguna manera hacer un bien con eso creo que yo estoy seguro de que hay gente que habrá visto esto o estará viendo esto lo va a ver que le habrás ayudado segurísimo como queda poco tiempo hay una parte que quiero hablar que es México también el tema del problema del narcotráfico a día de hoy y un poco los narcos en México tenemos yo creo que media ahorita más o menos voy a ir al voy a ir al lío porque hemos conocido tu trayectoria personal pero México tiene un problema grave de seguridad de narcotráfico te quiero preguntar lo primero a día de hoy 2023 ¿cómo ves México y cómo ves el narcotráfico? ¿está más fuerte que nunca? ¿está flojo? ¿hay demasiadas habladurías? ¿cómo está realmente? México es el siguiente Vietnam o es un Vietnam de cierta manera uff vaya declaraciones o sea ya pam empezamos fuertes ¿por qué? ¿por qué es el siguiente Vietnam? ¿es un Vietnam o es una es un espacio que se parece a Vietnam porque hay dos intereses masivos a lo mejor tres que están tratando de hacer lo que pueden en México uno de ellos es Rusia de acuerdo a muchos reportes de inteligencia a nivel este americano la mayor concentración de agentes de inteligencia rusos fuera de Rusia están en México y en América Latina a lo mejor es algo que dicen los americanos para buscar una excusa para meterse a México que es algo que están tratando ahorita de hacer de hacer la narrativa de que México es un estado fallido de que México es invasible de que pueden meterse a México y hacer lo que quiera tenemos esto tenemos fentanilo que viene de China y que se ha educado a toda una a una industria delincuencial a producir el fentanilo en México y moverlo hacia Estados Unidos entonces tenemos tenemos dos dos potencias mundiales trabajando y tenemos a México México tan lejos de Dios pero tan cerca de Estados Unidos por ahí se han dicho es un México joven tenemos un México que le gana que le está ganando en productividad y en en este en valor a este de inversionista a muchas partes del mundo el peso está bien estable tenemos un México con litio que cae investiguen las otras partes en América Latina donde hay litio y vean que está pasando ahí y que influencia tienen los americanos y que influencia tienen los otros países que están ahorita en conflicto con ellos en temas de energía lo que yo veo en México es esto tenemos un gobierno que está comprometido de cierta manera con los carteles ¿en qué sentido? pues el actual presidente empezó con una policía de abrazos no balazos esa frase tan famosa ¿no? que hizo esa creación de obrador ¿no? ah empezamos con eso empezó con promesas de que iba iba a hacer una guerra no militar y una policía no militar algo civil y a diferencia de Calderón su oponente y enemigo de toda la vida y lo que hizo es exactamente lo mismo que hizo Felipe Calderón una policía militarizó la policía una policía nacional una guardia nacional y básicamente le puso un informe diferente a estos y ya los nominó una guardia nacional lo que empezó como brazos no balazos ahora se ha convertido en un ejército mexicano que está tratando de dominar y hacer ver que está en control es un ejército que no solamente está combatiendo la lingüesta organizada es un ejército que está haciendo aeropuertos que tiene contratos es un ejército que ya está involucrado en el negocio del país es un ejército que a través de esas influencias liberaran a un general de Estados Unidos y se lo soltaran a México y sin ninguna investigación algo que inédito en la historia es algo complejo es un ejército que acaba de tener una filtración de documentos en lo que fue el guacamayarix que le dicen donde en sus mismos documentos dicen que ciertas partes del ejército ciertas partes del país trabajan para un castigo otro comprometidos ellos mismos lo dicen no es un secreto ya ya lo están sacando documentos es es este es un ejército que está perdiendo control en ciertas partes del país y está viéndose rebasado por alguno de estos grupos reclutados delincuencianos hay una hay una falta de percepción en cuanto a la delincuencia en México el cartel de Cidanova no la son en Cidanova las personas que lo que lo crean y que aún lo controlan son de Los Ángeles de Estados Unidos son este el mayo zambada aprendió su negocio en Los Ángeles de personas que trabajaban para la CIA y que fueron parte de lo de la fallida invasión de Cuba y ahí empiezan los nexos raros si la gente ve el conflicto desde una perspectiva de que de cierta manera Estados Unidos ha tenido algún tipo de influencia control sobre el cartel de Sinaloa y algún tipo de favoritismo lo cual se ve en el aspecto de pues nunca nunca han detenido a este a este señor que únicamente controla ese cartel y también cosas que pasan en la frontera que se ve como que hay algún tipo de favoritismo ¿Tú lo crees? ¿Crees que Estados Unidos favorece al cartel de Sinaloa? Creo que es el cartel que más les conviene a ellos es el cartel que mantiene alimentada a su población de lo que ocupa que son drogas de ciertos tipos y también que de cierta manera han de tener entablado algún tipo de comunicación por detrás de las bombelinas a diferencia del cartel de Jalisco de Nueva Género así el cual aparentemente no es el favorito de Estados Unidos el cual tiene algún tipo de favoritismo por entidades foráneas del país que lo suministran de fentanilo y de recursos Es como una guerra fría ¿no? que el cartel de Sinaloa es la parte americana y los otros podrían ser la parte rusa-china o otros actores ¿no? podríamos decir Es literalmente son actores foráneos haciendo influencia en grupos delincuenciales en México para tratar de afectar intereses en Estados Unidos eso es lo que se ve de una manera así de lejana cuando te pones a ver toda la problemática si nos ponemos a hablar de políticas internas entre carteles y quién contra quién y quién es el que gane está muy complicado pero ya vemos en el tema de geopolítica Estados Unidos ahorita está gritando y alzando la voz en temas de intervención en estado de intervención a México y aparte de nombrar a carteles como grupos terroristas porque está habiendo en México una potencia latente ¿Tú ves posible que en algún momento Estados Unidos intentara algún tipo de intervención militar en México? Sí Un poco lo que ha hecho Rusia con Ucrania Estados Unidos con México Yo cuando estuve en Rola la primera vez dije que de 5 a 6 años para una intervención militar de los Estados Unidos en México y mi predicción era que no iba a ser absolutamente nada que ver con el tema del narcotráfico sino específicamente con el tema de los recursos naturales que tiene México ¿Lo sigues pensando? Sí Ahorita estamos viendo un Senado un Senado americano y congresistas tratando de ponerles la etiqueta de terroristas a estos grupos delincuenciales Acabo de hablar con el representante Dan Crenshaw que es parte del Comité de Inteligencia de Estados Unidos este tema específicamente preguntándome y hablando sobre el tema de por qué si caben la definición de terrorismo de algunos de esos grupos delincuenciales y por qué Estados Unidos no lo quiere hacer mi teoría de por qué Estados Unidos se ve como detenido en el aspecto de nombrar a estos grupos delincuenciales como terroristas es porque les da una les da un camino directo a cualquier mexicano que atraviese la frontera de decir que son refugiados políticos porque están huyendo de un grupo terrorista que se originó por la influencia de Estados Unidos entonces todos los ilegales en Estados Unidos tienen ya van a tener un camino recto a ser legales claro y eso es lo que está deteniendo los americanos no quieren hacer eso tú crees que si de alguna forma consiguen arreglar eso no es descabellado pensar que el ejército americano entre en México que esto es algo que a mucha gente le puede alarmar porque sería un cambio muy fuerte los planes ya están escritos y ya esto es algo que ya se ha hay este en internet hay varias fuentes donde se han hablado de juegos de guerra y eso de qué significaría esta intervención claro ¿cuál sería el objetivo tú crees de Estados Unidos haciendo esto? ¿ganar el control del país? ¿poner una marioneta absolutamente a su merced? ¿cuál sería tú crees? el control el control este estamos viendo una China que está decayendo estamos viendo un Estados Unidos que está entendiendo de que tienen que ser capaces de producir lo que consume después de lo de COVID estamos viendo crisis de energía a nivel global estamos viendo un Estados Unidos que está tratando de independizarse de todas esas crisis estamos viendo un Estados Unidos que se está saliendo de Medio Oriente se está saliendo de Asia de la Asia se está concentrando en casa y es un Estados Unidos es un país que va a buscar controlar su hemisferio lo mismo que está haciendo Rusia para que también la gente vea no lo vean los americanos como que son diferentes a los rusos lo mismo que Rusia quise hacer con Crimea y con Ucrania creo que México tiene el potencial de ser eso para los americanos es un país con muchos recursos gigante también geoestratégicamente espectacular una zona maravillosa claro es un país muy goloso para poder adquirir y para las personas que dudan de las intenciones de la cultura o del país México está lleno de americanos ya refugiados económicos muchos de ellos este Tijuana le dicen San Diego Sur algo que te tronaría la cabeza el 90% de todas las nuevas viviendas en Tijuana son compradas por americanos 90 y el tráfico de marihuana es de San Diego a Tijuana porque la marihuana es mejor en San Diego o sea casi ya es el nuevo estado de Estados Unidos ¿no? sí es casi un nuevo estado el tráfico de marihuana es de San Diego a Tijuana que fuerte creo que lo que viene va a ser si es que no cambia la política americana en los próximos años que no creo que lo vaya a ser estamos viendo de los dos partidos presión para militarizar el conflicto en cuanto a carteles estamos haciendo este los dos partidos hablar sobre sobre el título de terrorismo de terrorismo hacia los carteles y estamos viendo pues toda la industria militar que envuelve todo lo que ellos representan este con ojos hacia 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 latinoamérica como exigente conflicto y méxico el gobierno de méxico qué está haciendo para no ser no convertirse en un títere de eeuu está haciendo algo o está absolutamente comprado por intereses de cárteres etc méxico tiene un presidente populista de la izquierda que se ha dado cuenta de que entre más habla en contra de los americanos más gente se gana y más popularidad se gana porque los los seringos ya no son los buenos son los malos entonces yo yo amo mucho mi país pero jamás vuelvo a trabajar para su gobierno yo quiero mucho mi gente pero sé que hay problemas sistémicos con el ejército sé que hay problemas sistémicos con el gobierno y sé que estamos ahorita en una posición económica fuerte no por estrategias del gobierno federal no por programas que el presidente hizo simple y sencillamente porque somos un país joven de gente trabajadora y China está decayendo y probablemente México sea la siguiente China en cuanto a manufactura construcción y inversiones y la capacidad de crear y producir por eso México es fuerte por su gente y por su juventud y por su trabajo ¿no? ¿cuáles son los los males sistémicos del gobierno mexicano? ¿qué dices tú? los endémicos que ya casi son imposibles de cambiar ¿corrupción el primero quizás? pues el presidente es del PRI empezó con el PRI uno de los partidos todos son los mismos nomás cambian de bandera y cambian de partido pero todos son los mismos políticamente México ya está rendido por eso por eso por eso ganó este partido Morena porque ya no creemos en absolutamente nadie ¿no? muchas personas me ven a mí y piensan que mis políticas son conservadoras o trabajé durante la administración de Felipe Calderón y dicen no pues tú eres conservador y eso digo yo si pudiera ver de cara a Felipe Calderón le preguntaría muchas cosas ¿no? y este si venían de cara al presidente López Obrador también le preguntaría muchas cosas yo realmente considero que todos los partidos ya es la misma son las mismas caras nomás cambiando de partido de colores la verdad la política ya está desgastada en México el ejército está tomando un control histórico de instituciones la Guardia Nacional que es una supuestamente iba a ser una entidad civil y es una entidad federal están pasando legislación para que ya más que literalmente asuman controles de policía que no constitucionalmente no son adecuados pero pues están haciendo y estamos convirtiendo a México en un estado militarizado y este están combatiendo la delincuencia organizada de la misma manera desde que yo salí a las calles personas atrás de pickups dando vueltas y patrullajes preventivos en diferentes áreas para tratar de bajar el índice delictivo y que creen ese es uno de los años va a ser uno de los números en violencia y muertas supera cada año es otro récord ¿por qué? porque yo no paro en el podcast cuando hablo de noticias de hablar de asesinatos de problemas en México ¿por qué cada día es más peligroso México? ¿por qué hay zonas donde realmente te juegas la vida si circulas por ahí? porque tenemos un consumidor masivo de drogas en Estados Unidos el cual insiste en que es una problemática foránea tenemos un país como China que está tratando de hacer influencia en México para hacer una vida imposible en los americanos e influentear de las maneras que ellos saben eso tenemos un gobierno que lo mal hecha era culpa del gobierno pasado y cada cinco años desecha todas las cosas que funcionaron acabo de tener una conversación con mi teniente coronel Isaola el cual si quieren ver a alguien que hace las cosas como deben de ser vean esa entrevista y vean como explica las cosas las soluciones ahí está lo que ya ha solucionado y lo que ya han hecho que funciona ahí está lo que pasa es que tiene un tinte político y por eso no sirve cada cinco años México tiene amnesis se borra todo cambia de nombres se cambia de uniformes y vamos otra vez y ahorita estamos a punto de que nos dé amnesis otra vez por eso las cosas no mejoran ¿no? cualquier solución que yo vea para México que dependa del ejército que dependa de la estructura política o del carácter político en México ahorita como está no yo no le veo esperanza de hecho creo que nos están empujando a un conflicto regional ahorita un conflicto regional dentro de México en Norteamérica con los americanos creo que viene algo yo digo que viene algo fuerte y pesado y la verdad yo no quiero que pase eso yo no quiero intervención militar de Estados Unidos en México no es algo que yo considero que no va a haber que no va a haber ganadores en eso muy fácil es atacar a Afganistán en otra parte del mundo pero esta va a ser una guerra para los americanos si es que deciden hacer esto a la mala va a ser algo que tiene repercusiones directas tú puedes poner a todos los marinos que están en Camping en California en la frontera tapando para que no se cruce nadie de todos se van a venir una masa un éxodo de humanidad saliendo de México si llega a haber un conflicto de ese tipo los americanos no son buenos en históricamente no son buenos en crear naciones y en sus invasiones por lo menos últimamente dejan peor los países que cuando se van que cuando llegan ¿verdad? Japón y Alemania Japón y Alemania tuvieron a veces son como mencionados como ejemplos de países que salieron mejor de la guerra pero es por su cultura y por su historia y por su gente pero los americanos no han tenido buen track record acá últimamente como están están ahorita entonces yo si están escuchando esto y son mexicanos mis paisanos gente mía este el tema de que el pan es mejor que Morena es mejor que estos mejores son son temas de que hemos estado en esta conversación de partidos políticos por ¿cuántos años? ¿y qué ha cambiado? creo que si no hay si no hay una voluntad política para que cambien las cosas y para que traten las soluciones que ya hemos hecho y que ya funcionaron y digo les pongo el ejemplo del teniente coronel Izabola que hizo eso de una manera este de una manera pequeña en una ciudad específicamente que se puede replicar en todo el país la solución no está en el ejército la solución no está en la marina la solución no está en policías federales la solución está en las policías municipales locales la solución está en las oportunidades de la gente la solución está en la voluntad política de los dos lados de la frontera para que esta problemática baje ¿pero cómo sería la forma de bajar el mundo narco en México? Mira este todos sabemos que en la mayoría de los precursores de todas las sustancias que se meten en la nariz que se meten en la nariz que fuman que se inyectan que ven que son derivados del fentonil o que son derivados de las drogas sintéticas vienen de un país que es China ¿no? y los químicos que enseñaron a hacer las personas en México cómo crear esa droga vienen también de China ¿no? entonces ese es un problema entonces reconocer que eso es un problema ¿no? reconocer que los Estados Unidos también a su vez son permisibles y han alentado este problema me atopo de ir a Seattle Washington y ver cómo un programa de gobierno federal pagado por gobierno federal les entregaba jeringas a los usadores que llenaban esas jeringas con heroína llena de fentaninos que probablemente venían del cartel de Sinaloa entonces vivimos en una realidad donde el gobierno federal americano te da una jeringa para rellenarla de un producto que viene de un producto ilícito que viene que es una mezcla de cosas que vienen de China y cosas que vienen de México que son las dos unigales y le meten la jeringa ¿no? ¿y por qué lo hace eso? ¿por qué? ¿por qué Estados Unidos es tan permisivo? porque no quiero que se enfermen y usen jeringas y que tengan que comprar sus jeringas y no quiero que se enfermen de SIDA o de cualquier otra enfermedad entonces para ser humanos vamos a hacer esto pero pues es permitirlo ¿no? es darles puerta a estos grupos a operar es darle dinero Estados Unidos habla sobre la esclavitud todavía en ciertas partes de sociedad la esclavitud existe pero créeme que los esclavos no son afroamericanos los esclavos son mexicanos que trabajan en esos campos de manera irregular tratando de pagarle a los polleros todo lo que le deben por el cruce esos son los esclavos que existen en Estados Unidos llega el COVID y no hubo escasez de verduras en los mercados no ve papel de baño pero recibe verduras entonces los trabajadores ilegales que trabajan en esos campos son trabajadores esenciales para los Estados Unidos hay negación de ambos lados de esa frontera los americanos están haciendo cosas pendejas que joden a toda una población en México hay un gran segmento de la política americana que es muy aislar a Estados Unidos y que son problemas de fuera y echar la culpa a los demás y pues realmente la frontera se va a borrar en unos cuantos años más simplemente por la genética por casa gente que se casa por americanos que viven en Estados Unidos que viven en México es irrelevante la problemática es política no hay voluntad política para enfrentar el problema que llevaría a Estados Unidos a no tener empleados ilegales indocumentados trabajando en Estados Unidos claro y en en México los narcos a día de hoy que son los narcos como que son o sea los narcos los cárteles que son que poder tienen realmente en México el poder en su comunidad son los que son los que mandan en algunas partes sí cuando llegó lo del COVID los que estaban diciendo que la gente tenía que traer máscaras de COVID eran los narcos en algunas comunidades no el gobierno los que estaban sacando víveres para las personas que estaban que no podían trabajar eran los narcos no el gobierno ¿qué carteles son los fuertes a día de hoy en México? ¿cuáles son? hay varios hay varios hay varios pequeños hay varios grandes el Oceta el cartel de Noroeste familia Michoacana los carteles unidos que son básicamente lo que queda de los demás carteles tratando de defenderse contra los de nueva generación pero hay dos claves lo que queda históricamente del cartel de Sinaloa el cual está ahorita siendo desmantelado de cierta manera por no tanto no nomás las fuerzas federales que están como tratando de podar ese árbol y arrestando a miembros claves que tienen que ellos consideran como que están fuera de los intereses nacionales y el cartel de cartel de Jalisco de nueva generación estos dos carteles son los que dan dan de de qué preocuparse no nomás a México sino a Estados Unidos el cartel de Sinaloa cuando empezó a asumir control de la distribución de narcóticos en Estados Unidos durante los principios finales de los noventas principios de los dos miles experimentó una baja en la violencia de pandillas en Estados Unidos y esto es porque los los representantes del cartel en Estados Unidos querían que traquis está haciendo ruido ese vato algo que los americanos nunca van a querer admitir que el cartel de Sinaloa es responsable casi de manera directa de la baja de violencia en temas de pandillas en nuestras ciudades ¿no? ahora el miedo que ellos tienen ahorita es que esa estabilidad desaparezca porque ahorita ya el cartel de cartel de Jalisco de nueva generación está subiendo y ya está en Estados Unidos también entonces ¿qué va a pasar cuando no nomás hay un predador Apex en control de todo el mercado y ya hay dos las la violencia que tú ves en las calles en México la vas a ver ahora en Estados Unidos en Estados Unidos entre dos y ya ya ha ocurrido te digo si digo ey este delincuentes vistiéndose de agentes federales y secuestrando a gente de sus casas y luego desapareciéndolas en ácido la mayoría de la gente va a decir esto pasó en México eso pasó hace más de 10 años en California en California en California busquen busquen el tema de los de 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 sheriff de ciertos condados en California siendo balaseados por grupos delincuenciales este los americanos vieron que todo el dinero que se está acumulando de la venta de marihuana en lugares como Colorado puede ser un problema de seguridad entonces empezaron a a dejar que depositen ese dinero hicieron los narcos pues hay que meter nuestra feria también hay que meter la feria también con ellos entonces el gobierno federal está lavando el dinero a los narcos ahorita americano legalizan la marihuana en California y los que se hicieron millonarios son los que estaban creciendo la marihuana de manera ilegal y de quienes eran ellos muchos de ellos eran narcos eran carteles que ya estaban en la industria ilegal de la marihuana y estaban plantando esa marihuana en tierras federales en parques nacionales de los americanos entonces es la 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 percepción de que este es un problema mexicano es erróneo erróneo es un problema que se origina de Estados Unidos se va a México se hace peor y se está regresando ahorita es un ciclo y un personaje como Chapo Guzmán que pinta en todo esto para ti que ha sido el Chapo que opinas de un perfil como el suyo no creo no creo que era ni la mitad de lo que lo pintaron como eran lo pusieron como líder como director como era era un miembro de una federación de 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 grupos en Sinaloa pero como operador principal o como algún tipo de líder que si lo quites una pieza clave iba a dejar de funcionar ese cartel era fue vamos a hablar de propaganda política eso es lo que fue ¿no? si arresto y su detención no cambió nada no cambió nada no cambió nada y ahorita estamos viendo un gobierno federal en México que está pidiendo su extradición de vuelta a México claro que eso sería otra cosa ¿crees posible que el que el Estados Unidos lo lo lleve a a México? creo que aprendieron su lección con soltar al general sin fuegos el general sin fuegos que estuvo detenido con cargos federales por malabares políticos y diplomáticos lo dejaron ir para que enfrentara sus cargos en México y lo que hicieron los mexicanos que lo dejaron ir lo acompañaron a su casa y no lo siguieron en la investigación entonces yo creo que los americanos ya perdieron su elección o sea ¿tú crees que no va a salir de Estados Unidos ya? creo que creo que no va a salir de Estados Unidos y que creo que es una seña clara de que Estados Unidos está pidiendo sus detenidos México está pidiendo que regresen en el Chapo está de cierta manera trabando la extradición de uno de sus hijos y estamos en un punto donde las tensiones entre los dos países se están elevando y es algo que les recargo mucho especialmente a mis paisajes mexicanos que le pongan mucha atención a eso especialmente cuando vayamos a votar porque ya menos acaba el sexenio de esta persona y no nomás no nomás los que estamos en México sino los que estamos en Estados Unidos y que también votamos de aquel lado que también entiendan que este conflicto si es que se llega a suscitar nos va a afectar a todos a todos esto no es una guerra del otro lado del océano esto es aquí entre nuestros casos compartimos más que sangre y apellidos entre los dos países y este conflicto va a ser horrendo ¿pero tú crees que hay algún político americano o mexicano que quiera evitar esto? ¿que sea capaz de evitarlo? ¿o todos son lo mismo? no sé ahorita los que están encargados están con toda la viada de que esto suceda es lo que me aparenta a mí lo que te aparenta estamos hablando de un gobierno federal mexicano que está exigiendo su independencia su soberanía y estaba hablando con los enemigos históricos de Estados Unidos lo cual a Estados Unidos no le parece bien y Estados Unidos está hablando de declarar de poner a todos el ejército mexicano el gobierno federal y a los carteles en el mismo en la misma caja de terrorismo ¿qué pasa si los declaran terroristas al grupo delincuencial? cualquier entidad grupo persona que los apoye de manera material con influencias con lo que sean pasan a ser blanco de la ira del ejército americano cualquiera si y esto pues digo las posibilidades de esto es calofriante pues bueno me estaría más rato hablando contigo pero sé que tienes que irte por lo que no voy a ya a tenerte más con la chapa ha sido un placer estar contigo conocer lo que has hecho que es muy interesante pero también quién eres como persona que yo creo que es una parte que quizás inesperada por muchos pero también muy importante ¿no? tu lucha contra el alcoholismo el estrés postraumático hablarlo hablar de que una vida de violencia una vida de muerte no es como lo vemos en las películas en la que el héroe se va a fumar un puro a su casa con una botella de whisky y dos mujeres esto no es así la realidad es mucho más dura y es mucho más fea pero que de todo se puede salir ¿no? siempre digo lo mismo al invitado estás más que invitado otro día para volver porque me han quedado temas para charlar contigo de los narcos la cultura narco los cultos que tienen son cosas muy muy culturales muy folclóricas que son muy interesantes y siempre dejo al invitado que despida él el podcast por lo tanto la cámara es tuya puedes decir lo que te dé la gana para despedir este episodio una lección que me dio mi madre a muy tempranada nadie está en contra tuya están a favor de ellos mismos una vez te das cuenta de esto y la vida se vuelve un poquito más fácil cuídense de ustedes no más nos tenemos a nosotros mismos un abrazo adiós un abrazo un abrazo un abrazo